Se va a poner la primera. ¿El Skill Dream? Sí, se va a poner la primera, sin pedo, sin pedo. No, el Skill Dream no es así, hermano. Sin pedo, sin pedo, sin pedo. ¿Cómo va a ser así el Skill Dream, güey? En la primera del otro lado, decías tú, ¿no? Sí. Sí, pues sí, ¿no? El campeón del FEMP de Perú 2023, así que creo que va a ser un competidor difícil. Se ha puesto en la quinta batalla, al medio. Buen lugar, buen lugar. Al medio, tibio. Siguiente freestyler viene. Ya vi quién es. Ya vi quién es. Diego en sí. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡El sexto! ¿Diego es ingeniero? En el cuarto. ¡No mames, Jonathan! La he tenado a ninguna, ¿eh? ¡Anto! ¡Ya lo vi! José Busta suena bien. Suena mejor que José Bustamante. Pero ese güey anda en busca del amor, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque José Busta va a cerrar. José Busta la ronda de octavos de final. ¿Qué tiene que ver con subcampeón, güey? Dije, busca el amor. Siguiente, por favor. A ver, enséñame, enséñame. Desde las plazas, Ramset. Ramset. Otro regreso muy esperado. Oye, la gente está loca por Ramset, ¿eh? Ciertamente. Hace algunos años no participa en Red Bull, pero ha sido el campeón nacional de supremacía este año 2024. Y reta. Primera batalla confirmada. Ramset versus Scope. Están yendo a todo, porque tenemos bastantes casillas aún vacías. Sin embargo, ya tenemos dos batallas confirmadas. Realmente sí. Te doy todas las palabras. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y siguiente. A ver, a ver, a ver. No. Desde Tarapoto, letras. No. No me lo puedo creer, hermano. Letras desde Tarapoto, letras Tarapoto. ¿En serio? Ha estado en varias Red Bull y este año... Uy. Uy. ¡No! ¡No! Letras contra Skil en primera ronda. Es lo que te decía, güey. O sea, me jodes la nacional, ¿sabes? Nadie puede decir que los peruanos no retan. Nadie va a ir. No. Ahorita yo estaba diciendo que los peruanos no retan y ya no puedo decirlo, güey. Mira, los peruanos no... Es que una gran batalla que se ha visto en México. Estoy segura que el escenario va a reventar. Ok. Me voy por aquí. No sé por qué. Me atrae esto. Ok. Que venga Black Code. ¡Uh! Ahí va mi campeón, güey. Red Bull nacional. Black Code ha quedado en podio. Está clasificado porque el año pasado quedó tercer lugar. Ahí la pienso un poquito. No me lo puedo creer. Se le mamaron, eh. Ahí va el Black Code. La pienso un poquito Cierto Completamente No Pero estamos de Le Maffaiz Le Maffaiz A ver que tan joven está 19 años A ver A la madre El que ganó BWCB Ah, como no Si me acuerdo Arequipa, vencerte Ese si no lo topo Ya salió un chingo de veces en Red Bull Esa es su tercera participación Salió campeón regional en 2018 Y hoy día regresa Con estas ganas acumuladas De todos estos años participando Y no reta nadie No reta nadie Y A ver quién te reta A ver quién te reta Oye no ha salido ni Jota en el stick No Ah, pero ahí está el Catacristo Otro regreso de la noche Catacristo Ahí está Saluda Agarra Mira Ahí tenemos en realidad todavía Ya una casilla vacía Y después todos van a tener que reta Ya depende de ti Donde te quieras Colocar No Ojalá que salga Jota en la siguiente Y que agarre el Le Maffaiz Por favor Por el amor de Dios Porque tal vez Probable el Jota stick ¿Qué es en primera? Sí Que venga Jota Eso Ale Maffaiz ¿Allá de qué lado chiquitín? No, si se pone solo ¿Allá de qué lado? ¿Allá de qué lado? ¿Allá de qué lado? ¿Allá? No, no O sea, allá 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 Eso Gracias al señor Bien Bien hecho Bien hecho Uy Oye, está quedando equilibrada Está quedando muy equilibrada hermano Ya te vas a caer el hocico ¿Qué? Hater Scraps Scraps ¿Es Scraps o no es Scraps? El Crab Yo le digo el Crab No mal ¿Ah, sí? ¿Qué bueno? Es campeón de la Copa Federación 2024 Y campeón internacional El Rizón De Pacherín 2023 Espectacular Tiene que retar Ahí tiene una casilla vacía también Depende de ti Depende de ti Depende de ti Le está dudando Y están diciendo que Oh my God Está bien, muy válido El Nacho Scraps Muy válido Se respeta Se respeta Ya estamos en el siglo XXI Aquí respetamos a los Opciones Nada más Siguiente Que venga El segundo tricampeón Jotachoy El Jotachoy ¿Con el Scraps, pa, no, o qué? Con el Scraps, ¿no? O sea, es que Me voy a disfrazar de Jota En Halloween Órale Pensé que ya ven eso ahorita, sí, güey Porque yo Jotachoy No más Es que míralo, güey Tiene flow Hasta sin hacer nada Yo le enseñé, güey Con Scraps, papito Bueno, no, no, no Tres opciones Nada más Tres opciones En donde se ponga Va a ser cabrón, la neta Nada más con el Black Code, ¿no? Uy Culpa mía, culpa mía Culpa mía por salarlo Güey, si tienes un pedo gigante Si tengo Tengo un pedo enorme Pedo gigante, güey Perdón, amigos, perdón FJ Una disculpa, amigos, perdón Ah, ¿por qué, güey? Chingado, güey Pero yo creo que de ahí sale el finalista De ahí por lo menos sale alguien para cuartos, eso sí Eso, eso que no, ¿qué, güey? Es la máquina del mal, eso yo Realmente decisivo para la competencia Uy Acá tenemos otro reto Scraps versus Mikdram Vamos a ver Bueno, y ya Que se acerque El último El último El último Almendrades 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 Si quieres salud Almendrades Mejor que Almendrades Y cierra octavos de final José Busta versus Almendrades Si quieres dar salud Wow Wow Oh my fucking God, bro No, las luchas están muy, muy picantes Yo creo que hay un poco de todo Hay tricampeones Versus debutantes Hay tricampeones Versus experimentados Creo que la competencia Pinta bastante bien Unos octavos muy interesantes ¿Te parece si somos un recuento De todas las batallas? A ver, tengo una duda, güey A ver, ¿tienes una duda? No sé si yo la estoy cagando A ver, a ver, a ver ¿Qué pusieron? En el chat alguien puso Hoy O hay tetracampeón O bicampeón O campeón Y yo dije ¿Bicampeón quién? O sea, nadie ajeno A ver, chat, quiero que me lo digan Nadie ajeno es Jota ganado, de los que están ahí, ¿no? Seguro yo no Jota Teta campeón Por skill, no, por skill No, pero skill no es No es campeón todavía Skill no es campeón todavía, banda No, sí, se equivocaron No le saben al freestyle peruano No como nosotros que somos expertos Yo la neta sé todo del freestyle peruano, güey ¿Neta? Sí, güey A ver, por ejemplo ¿Tú sabías que la final nacional de 2013 Fue entre Sticky y Gasper? Sí ¿Tú sabías que la final del Dos mil Veintitrés fue entre Strike y Jota? No, no fue entre Strike y Jota Sí fue Strike y J, güey No ¿Fue Strike y J, güey? ¿La del dos mil veintitrés? ¿Puede Strike contra J? No, güey Sí, güey No, cabrón No, güey En lo que revises si te equivocas Le quiero decir a la gente que así quedaron los cruces Es Scope noventa y ocho versus Ramset Lema Feist versus Stick Tyler versus Diego MC Katakris versus Delenier Delenier, más bien Letras versus Skill Scrubs versus Migdran ZC Black Coat versus Jota en primera ronda Me lleva la que me trajo Y José Busta versus José Almendrades Así, damas y caballeros, quedaron los octavos de final Strike contra Jota Ah, es que, o sea Si lo quieres ver así, está bien Pero esa no fue la realidad ¿Esta es la realidad, güey? No, la final tenía que ser Black Coat versus Stick Esa era la final moral ¿Por qué? Esa era la final moral Porque los dos tenían que ganarle A sus rivales en semifinales Stick ni estuvo, ¿no? Sí ¿Contra quién perdió? El estilo que se viene en la raca Mira que seguro que yo vengo con el estilo que viene Que seguramente que en corto te placa Final moral Esa es la realidad Ahora, ya no voy a decir predicciones, amigos Porque a veces se me olvidó O sea, como transmitimos aquí cada tanto Se me olvida Se me olvida, la neta, ¿no? Entonces, no sé Tienes un poder que no controlas, güey Tengo un poder que no controlo Y no sé si es un poder o es como un Un castigo Es un castigo, es como una maldición, ¿no? Como que todo lo que quieres no va a pasar Es que si chinga tu madre, güey Si has dicho cosas muy improbables Y traga Y traga Y trácala Y si se pudo, pues, al final, ¿no? Pero bueno, amigos ¿Cómo están, entonces? ¿Qué pasó? O un vato puso Tesla, juro que soñé Que hoy había una final de Stick contra Black Coat No te mames Y ganaba Black Coat ¿Un vato puso? Pues está bien, ¿no? ¿O qué? Mira Hay que reunir esa madre después, ¿no? Porque en una de esas sí pasa eso, ¿no? Que si sea una final de Stick contra Black Coat ¿Se puede? ¿Se puede? Ah, están en llaves opuestas Sí Vamos, Stick Mufo TV Pues sí, hombre Perdónenme, la neta No era mi intención Pero pues, ¿qué les digo, no? Si tuvieras que mojarte A ver, no sé si tenemos aquí los cuadrantes Scope Contra Ramset ¿Quién gana? No, no, no No lo voy a mojar, güey Ya me tengo miedo Tú date Bueno Tú no Mufas Ramset El Stick contra La Mafia La Mafia Stick La Mafia Tyler contra Diego M. Sim Pues al Dieguito, pa Ok Yo no voy a decir nada, ¿eh? El Catacris contra el de Lenniel Ok El Cata Bien Letras contra Skill Yo creo que Skill Scraps contra Migdran Ok Yo creo que el Migdran puede dar la sorpresa, güey Sí, ¿no? Black Coat contra Jota Jota Para mí No, no No, no Pecha madre No puedes, no puedes José gusta contra Almendrades La Almendrades Pero no crees O sea, es que también creo que mi poder es lo que yo quiero, ¿sabes? No Y no tengo que expresar lo que yo quiero para quererlo Lo quiero O no, no lo que yo quiero Lo que creo que va a pasar No, porque siempre que lo externas Es cuando Mira, vamos a hacer una batalla Bueno, tú eliges una batalla inofensiva Que Es Cope contra Ramset Yo creo que va a ganar Ramset Ok Y es la primera Con esa vamos a tener pruebas Yo creo Esto es lo que creo que va a pasar Va a ganar Ramset esa batalla Si gana Cope Ya no voy a decir nada nunca Jamás en mi vida ¿Va? Y así ¿Ustedes creen que Jota defiende el título? Pues lo está defendiendo Sí, lo está defendiendo Técnicamente Ya Si te refieres a repite el título Yo TV Yo TV Sí Y recuerden Cualquier comentario que hagan Usen el hashtag RedBullBatalla Amigos Porque por supuesto que sí Vamos a poder estar leyéndolos Más fácil Porque si no va a estar complicado ¿Sabes cuánta gente en el chat en este momento Caen y caen y caen comentarios? Entonces está complicado No se lo pueden perder Utilicen el hashtag RedBullBatalla Y así Tienen más seguridad De que podamos leerlos Bien y bonito Empieza El evento Empieza el evento Yo quiero que el evento Tres Batalla RedBull Batalla Oh my fucking God Sean todos bienvenidos A una edición más De RedBullBatalla Perú 2024 Yo sé que todos ustedes Estaban esperando este momento Así que yo quiero una fuerte Buya de todo el público Dice el chat Que habla como Goku Top 3 personas Que menos hablan como Goku En toda la historia No mames Goku De RedBullBatalla Pero no estoy solo Tengo el placer El honor De tener una leyenda De este hermoso rubro Viene desde España Muchos la conocen Muchos la quieren Y quiero que recibas Con ese cariño Que da Perú A la gran Queen Mary ¿Qué pasa Lima? Bueno De verdad Es un honor enorme Compartir escenario contigo Que me invites a tu casa Y sobre todo Es un placer volver a Perú De verdad Os llevo en el corazón Yeah Goku después de comer El ceviche Sabes que nunca he probado El ceviche peruano Tenemos dos tricampeones Oye el otro si Cuatro debutantes Nunca he probado El ceviche peruano No me arrepentí Más bien Nunca he probado El ceviche peruano Tú sabes que Hay personas Encargadas De dar la decisión De decidir Quién campeona El día de hoy Ajá Pero antes de eso ¿Quién es campeona? La persona importante La pieza clave De cualquier evento Queen Ajá El que hace Que tú muevas la cabeza A veces las manos Tu salida Era primero el DJ Wey Un reconocido internacionalmente Pa' que lo blanquea Bien quedista Demandado 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 Espera que tengo el estilo Más demandado Espera que tengo el estilo Más demandado Espera que tengo el estilo Más demandado Lúcete Lúcete Es tu evento Ya DJ ya está pa' allá DJ requerido DJ que trae Los líderes DJ a petición DJ que pide Notas musicales DJ que demandado DJ que otorga Hombres DJ que es un hombre DJ que es un hombre Con puntos en las caras Puntos en las caras Sí Demandado DJ Demandado El necro El flavor El freestyle El Bad Bunny El Bunny necro Dígalo Bueno Nuestro segundo jurado Es una leyenda Del freestyle Subcampeón internacional En Barcelona 2014 Campeón mundial Con God Level Trilogía Y ahí Yo tengo mucho cariño Desde Chile Desde el país vecino Un fuerte ruido Para Kaiser Se acaba de tatuar la cara El Kaiser Solo para la gente Que sepa El Kaiser Dice que el pisco Es chileno Oh my No Una vez Fuimos a Perú Ajá Está bien Está bien hermanos Ya me di cuenta De que el pisco Es peruano Estuvo en la edición pasada Y quedó como subcampeón También subcampeón Del 2018 No me lo puedo creer También es freestyler activo No me lo puedo creer No El hombre También le dedica Su tiempo a las letras No ¿Profesor docente? No Él es el gran El gran De la Charaquilandia Callao Estra Uuuu Espectacular Strike 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 también es un gran nombre La verdad Si es un gran nombre A las personas encargadas De hacer gritar A este público Exacto Aquellos Que se van a dejar La piel Hoy aquí Los verdaderos Metagonistas De todo esto Como Robin Williams Así que les quiero Haciendo un fuerte ruido Para animarles A todos ellos Vamos a ver ¿Dónde está el ruido? El ruido El ruido No Ese güey en un videoclip Se quitó aquí ¿El Robins? Robins Desde Parquisim Desde Parquisim Desde Parquisim Placo Desde Parquisim Desde Lima Stick El gran Almendrales El Almendrales Tiene mucho carisma Sí, ¿no? Desde Arequipa De Langer 7E Desde Lima La victoria Diego MC El Diego tiene mucho carisma Desde Rioja José No, siento que él es más Como Serizón ¿Tú crees? Yo creo que es más de películas ¿No? Más como peliculón El Catacris Ese güey Se aprueba a sí mismo Es el Catacris Tenemos Ocho MCs más Claro Vamos a presentarlos De una vez Vamos a presentarlos Estaría chido, ¿no? O qué tienes que hacer ¿O qué? Ay, ay, ay Desde Tarapoto Letras Esa parece Al J Sí, ¿no? Porque el J Es una letra Y él es letras Uy Desde el rico Ica Scraps No sé por qué siento que O sea, tengo buen auguro En el Scraps, la neta Desde Lima Ah, chinga Madre, perdón Desde Lima Es Cope 98 El Cope Ojo Ojo Desde Lima también Tenemos otro regreso Skill Dream ¿Quién? Eso Todo distraído Soy yo, papá El bato Le estás diciendo al otro, ¿no? Sí, que vas tú, güey Soy yo Podría ser yo Sí está nervioso entonces Tal vez, ¿eh? Sí Sí Van a batirse Van a batirse Van a batirse Van a agarrar el batimóvil, ¿no? Pues yo te lo cuento ¿Por qué? Porque van a batirse En formato de estados de final Sí o no Primera ronda será 8x8 Con temática Dos entradas por MC Ojo al J con esas, ¿eh? Segunda entrada Segunda ronda 4x4 5 entradas por MC Libre Ojo al Black Hawk con esas, ¿eh? 4x4 Libre 5 entradas por MC ¿Ha quedado claro? ¿Sí o no? Dígamelo No, 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 no Tanto como ustedes Y ustedes también que están ahí Hagamos una bulla Vamos a demostrar que el público peruano también es enérgico Vamos a llegar a todo el mundo Ahora Vamos con la primera batalla de la noche No me lo puedo creer En su última batalla ganó Skope, ¿eh? Fue en el 2022 Ya saben quién inicia Mucha suerte G, G, G Ok A ver qué trampa Inicia es COPE 98 Y vamos a darle amor a esto ¿Dónde está la Genkidama? Freestyle en la casa, mano Bonita freestyle Cuérito freestyle en la casa Ahora sí, ahora sí El inicio como se debe Se lo damos en 3, 2, 1 Hermano, yo siempre empiezo sin pensar Entiende por qué yo le voy a ganar a este gay Es una vergüenza, ya perdió contra Jace Es COPE el Celsius contra el Fahrenheit Temperaturas, ¿eh? ¿Qué es el dinamómetro? Sí No es batalla, lo siento Es temperatura porque es COPE Es mi calentamiento Bellitos críos, este es mi desafío La nacional yo ganó Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Te falta color y eso es verdad Te falta color en su calidad Porque es temperatura Pero es pura temperatura Tu rap Así se hacen Calambures Actitudes Manos De la práctica Rapeando yo soy la máquina ¿Cómo va a ser escrita Si es con temática? ¿La pensaste? No, ¿qué hemos hecho, güey? Maldición ¿No le van a penalizar a esa pensada? A él le subí a la batalla Y nos bajaron las otras bandas Ya se calentó Ya se calentó Ya se calentó ¿Dando plaza? No tengo calidad desde el inicio Versatilidad Siempre la que te propicio Él me habla de que es el inquilino Cuando rimo Si tú eres inquilino Erra Es propiedad litigio Cada vez que yo improviso Tengo demasiadas Y de gas todas las sincronizo Yo soy el inquilino Te lo garantizo Pero es COPE Tú pagas derecho del piso Yo quebo Es que pierde el pecho Derezo de piso no Piso derecho Muy bien Piso derecho Patado con la izquierda ¡No! Patada para la izquierda Tizo piso derecho Y el huevo casi se fractura la pierna ¡Ja, ja, ja! ¡Vete a la mierda! Piso derecho No Tú de recto para la izquierda ¡Hey! Tú pierdes por vibra Te fracturó la pierda Y la tibia Como Ederson Silva ¡Creen que este gana la batalla! Mírense Tuplesis Contra Desaña Con la tibia Que eso me habla del Free En serio Tú vas a perder aquí De tibia, de huesos ¡Claro que sí! Rompo su peroné Pero necesitan de mí ¡Hey! Este no tiene cambio Rompí su peroné Pero nunca sonó en una radio ¡Ah! Porque así te expreso Y me gana Ramcet Para ti sus 33 huesos ¡Oh, tiempo! Espectacular, ¿no? Como el hombre araña ¡Oh, tiempo! ¡Oh, tiempo! ¡Oh, tiempo! ¡Oh, tiempo! ¡Oh, tiempo! Pa' mí Ganó Ramcet La neta ¡Oh, tiempo! Ganó Ramcet Pero ¡Tremenda batalla! Pues ya Pues según yo creía Que iba a ganar Ramcet Pero no, güey Es que no Tu maldición No implica Es que es lo que yo creo Que va a pasar, güey Dios me escucha Y dice No, pero o sea Haz planes Y Dios se reina Lo tienen Siento que ganar Pero aplica Pues me lo dan A la cuenta de 3, 2, 1 Ramcet Muchísimas gracias a todos Gira Se acabó la mufa Oye, pero Lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien Estuvo bien, verga Me gustó ser de piso derecho ¿Dónde están los aplausos Para Scope? No, no Scope aplausos ¡Esta es frita, muchachos! ¡Esta es frita! ¡Scope! 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 No, no Por eso Por eso Por eso Por eso Oye, había gente Diciendo que era Réplica, ¿eh? Pobosos Sí, yo creo que En O sea Si ves La batalla completa Sí, sí, sí Si la ves con los ojos Y no con la espalda Si es de Ramcet ¡Uy! De aquí puede salir El campeón, ¿eh? O el tetracampeón ¿Eh? Mucha suerte Ey, yo, ey, yo ¿Me escucha bien? A ver Se escucha bien A ver ¡Le va a Fais! ¡Le va a Fais! ¡Dímelo! Se ve facha el vato Le preguntaron ¿Qué podcast Que no ha pelado? ¡Ya estamos! Es que dijo Dímelo ¡Qué asco! ¡Oh, vistazo, eh! ¿En ese video, eh? ¡Te mato! Si no te bajo Se lo damos en Tres, dos, uno ¡Dale! ¡Muy! ¡Tres, tres, lema! ¡Tú sabes, hermano, que este es tu problema! ¡Mira cómo yo te mato en esto de la escena! ¡Porque yo sí soy real! ¡Lema contesta y da propuestas! ¡Cuesta en escena, escena digital! ¡Me tomo una fotografía! ¡Hoy mato al topo y yo soy el dueño de topografía! ¡Lo siento, hermano, por eso es que no revienta! ¡Para que sufra lo mato a cámara lenta! ¡Bien! ¡Oh, mierda! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Oh! Siendo que Stick por encima, pero que no le compararon el discurso. Yo no veo al Stick por encima, la neta. ¿Neta? Los veo bonitos. A mí me gustó Stick, güey. A mí también. Pero también me gustó su rival, ¿sabes? ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡Oh! 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 Tito es Underground. Él escucha a Guayno porque con mar y cielo. Pisao. ¡Ohhh! Otra vez la cima del recreo. Habla del amor, pero yo mateo a Romeo. ¡Uy! ¡Del Guayno porque en el Guayno creo! Mis rivales vienen y siempre los zapateo. Y siempre los zapateo. Por eso no puede canarme cada vez que rapeo. Yo deletreo, yo empiezo a rapear. Soy la cucaracha, sobrevivo hasta una bomba nuclear. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no todavía? ¡Ja, ja, ja! ¡Última! La pista amariciero fue hace dos patrones Estico ese freestyle FMS se acabó en su historia Preferí un capricho antes que su trayectoria ¡Híjole! ¡Híjole! Te como como fríjoles ¡Híjole! Te como como fríjoles ¡Híjole! ¿Qué piensa la gente? Cuéntanos en el chat ¿Quién gana en este instante? ¿Tú qué piensas, Jonathan Beltrán? No lo quiero decir, ve Yo creo que es de Lemafise, la verdad ¿O réplica? Es que siento que incluso la réplica le perjudicaría a Stick Porque la gente se volcaría en contra de Lemafise Puede ser, porque lo que sí es que la gente está con Lemafise, ¿no? Uy, siento que o se viene palizón de Lemafise O palizón de Lemafise, tal vez Si Lemafise es inteligente Aprovechando este tipo de contextos O sea, va a matar al Stick, güey Claro, güey Como de que no les tiemble eliminar al tricampeo Sí, pero el Stick es el Stick también, ¿sabes? No por nada es tricampeón No, con ese beat, güey Nada, güey ¿Cuál es? No, mames Ese beat es el himno nacional peruano, güey Bájanos arriba Bájanos arriba Mato al diablo en su infierno Me siento como cáncer, güey Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Dale! Y perdió Aura Perdió Aura la batalla Y perdió Aura a Lemafise Quitándose la chaqueta también Perdiéndose orina conmigo en Red Bull Por tu falta de talento y actitud Ella nunca más va a ganar Red Bull Porque tú eres el Tri Pero yo soy la True La True frecuente Nunca digas nunca Porque nada es para siempre A este punto ha llegado esta huevada Que prefiere que la batalla estén show A que sean improvisadas Yo voy a matarle a este peruano Como un flow colocho Nada es para siempre Le juro a mar y cielo Amor eterno Y ahora se tiran Por duelo de ocho Si duelo de ocho Llega a su final Entiende que fue show No fue la vida real A ver Vamos o de mierda Pero ahora hablemos ¿Quién carajo es tu germa? ¿Quién carajo es mi germa? Una chica bonita La tuya es rara Tiene tres piernas ¿Quién carajo es mi germa? ¡Me gobierno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se fue de bocas! ¡Alguien que ve su germa! ¡Otra grupo y de Jota! ¡Oh, chota! ¡Oh, chota! ¡Oh, chota! ¡Porque yo no soy hermano Como el Manafoca! Obvio que yo no soy Jota Porque yo no me trabaría En una final mundial Como ese terrible idiota ¡No! 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 Primero hay que llegar Bien Muy bien Ok Esta se me hizo más pareja que la anterior Sí Tremendo batallón Tremendo batallón Ha sido un batallón y todo el mundo Aplausos por esta batalla La que te está diciendo réplica o stick, ¿eh? Hijo, no sé, güey Ya no se puede dar réplica, Wanda ¿No? Ya no Seguro nomás es una por octavo A ver, ¿quién dijo? Tu mamá, ¿cómo hace, güey? Lo tiene muy difícil, señores del jurado Lo tiene, ¿verdad? Sí, se me hace que A la cuenta de Tres, dos, uno Sí, está bien Yo siento que esta O sea Se lo hubiera dado A este güey antes Y a stick después No, a stick Ah, ya, ya No, no sé A mí los recursos del lema Se me hicieron un poquillo más originales Y mejor puestos Que los del stick, la neta ¿Te gusta el pito acá? Sí, sí, sí Pero, ey Pero todo bien con el lema, la neta Es impresionante Es muy fácil, güey Madre mía Bueno, ya no se cumplió el sueño del vato Que nos dijo ahorita Que la final iba a ser Black Coast vs. Stick, ¿no? ¿Dónde están los bullos? ¿Dónde está la bullos de todos ustedes? Y que sea el lema Fais contra el J, ¿no? Estaría, cabrón Es que le diga Me tiraste contra el stick Pero hoy me tienes de frente Cuando tú representas Este maldito continente Y se te olvida una palabra Y se te pongan contra la gente A ver cómo te defiendes Teniendo en alta la frente Y todo Estuvo buena esta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Confía Vamos ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo vamos? ¿Tongo o no Tongo? La regida, la regida ¿Quién inicia? Black Coast campeón, ya lo vi Ah, bueno Pues vamos la banda Ya estuvo Los dos para la próxima Tonguin o no Tongoin Pongan sí o no O pongan Tonguin o no Tongoin J, te entra campeón No, Tonguin Ok Ok, está dividido el fuego. Ah, bueno. Ok, está dividido el fuego. Ah, sí, madafaka. Ah, madafaka. ¿Dónde está la novia? ¿Qué fue? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? Ya sabéis, cinco entradas. Cuatro por cuatro libre. Arranca Diego. Oh, oh. Give me the microphone, chica. Soy un cabrón azteca. Con esta improvisación no se meta. Yo tengo la receta, la respuesta. Yo me voy haciendo freestyle, hermano. Porque mi calibre es mundial. Mira en la camiseta que utiliza mi rival. Es la blanca, sí, pero no que es lo original. Porque al equipo del pueblo no puede representar. Si no puedo representar. En Matuta es la victoria monumental y hasta en el nacional. Hijo de puta, te voy a hablar. Soy el deportivo porque en España voy a triunfar. Con lo que pase a triunfar, hermano, si no es pa' que le estuma. Esa camiseta no que es pa' la que la presuma. Se enteró que si eres del deportivo o la coruña. Y como eres tan jalabola, querías hacerte una. Uy, qué buena, güey. Nadie se la gritó pa' la verdad. Me gusta ese ángulo de la cámara, güey. Está bueno. Algunos juegan por dineros, otros por el corazón. No juego por el corazón. Porque dejo la garganta, el pulmón y el corazón. ¿Qué vas a saber dentro de esta movida? Ya vas perdiendo esta huevada cuatro veces seguida. Y aún así me presento camarada. ¿Saben por qué? Porque realmente nunca me he rendido nada. Soy como la camiseta de la sele peruana. Voy al estadio que encuentre 500 soles la estrada. Uy, 500 soles la estrada de la selección en la escuela. Uy, 500 soles la estrada de la selección en la escuela. No sé por qué la gente no le estaba gritando. Sí, no, nada. ¿Será que la gente anda a Team Plaza o qué? Porque con el stick también estaban así, güey. Hermanos. El bonito de Senna. No, nada. Son con los aplausos en cada batalla. ¿Dónde están los aplausos? Eso. Eso, aplaude. Tremendo nivel, ¿eh? Tremendo nivel que estamos viviendo esta noche. El de Gui, ¿no? Maravilla. El MC Diego, ¿no? Diego MC. ¿Tú crees que sea Diego MC? En sí, sí. Bueno, ahora sí. Vamos con la decisión del jurado. Me lo dan a la cuenta de tres. Bien, bien, bien votado. Aplausos en el chat. El otro lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo muy bien. ¿Tonguin o no Tonguin, banda? No, no Tonguin, ¿eh? No Tonguin, no Tonguin. No Tonguin, no Tonguin, no Tonguin, no Tonguin, no Tonguin. Maravilla, ¿eh? Me ha encantado. Muy grande, Tyler, muy grande. Tienes que estar orgulloso de tu batalla. Maravilla. Bien hecho, hasta la próxima. Tienes que estar orgulloso, ¿eh? O sea, no cualquiera piensa en primera. Seguimos para la siguiente batalla. Porque no todos llegan, hermano. Bien pensado. Exacto. Que se acerque Katakris. ¿Dónde está la bulla para Katakris? Ahí está. Versus Neyers 7. Desde la Ciudad Blanca. Preciosa ciudad, por cierto. Alequipa. Este está bueno, güey. Suerte. Hermanos, por favor, al medio. Vamos a regir. Salúdense primero. Al medio. Piedra, papel o tijero. Piedra, papel o tijero. No, temática aparte. Arranco yo. Arranco yo. Temática aparte es tú, dijo. Por favor. Bien. Arequipa yo represento. Por eso en la Red Bull hago operación a corazón abierto. Hermano, tú eres de Arequipa y Katakris hace que tu presencia sea en función a mí. ¿No lo entiendes? Su rima no tiene técnica. No sigue el compás. Él es pura aritmética. Entonces, ¿qué es lo que me quieren contar? No eres muy bueno ni siquiera eres un animal. Él no sigue ni la regla ni me sigue este compás. Sus rimas son una técnica en una ecuación lineal. Yo te vengo mirada hermano, ya saben que no es en vano. Mano arriba, mi gente sabe que aquí yo lo profano. Fluyo, juro, no es en vano. Mi fluidez es perfecta como el pulso de un cirujano. Tiene buen estilo, ¿eh? Pero a la hora de rapear sí que me encuentro activo. Te voy a formatear el sistema operativo. El sistema operativo es el sistema decisivo. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta el LND, ¿eh? Trae un estilo acá... Como maperón, ¿no? Como maperón, como más directo. Más chido, la neta. Todo bien. ¿El Gonzo? ¿El Gonzo Causa? ¿Por qué? ¿Por qué Gonzo? ¿Quién? ¿El Catacris? ¿O qué? ¿Sí se parece, eh? Igualito. A ver si pierde en primera, para ver si yo si no. Ese beat está muy bien. En ese beat te agarro, güey. ¿Me apelas? Y me lo damos en 3, 2, 1, tiempo. No sé si me quieres, pero ahora me odias. Porque desde ahora yo voy a volverme tu fobia. Ey, es tu culpa, elegiste trayectoria. Otro año que no sumas ni restas. Es tu ficción. ¡Fuub! Enseñaste la guerra. Este rapero no es violento. Es más no sé como el público. Aquí está atento. Que te amo, que te odio. Si no es cierto. Man es tan importante para dedicarte un sentimiento. No puedes dedicarte un sentimiento. ¡Uff! 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 ¡Sí! Lo compras en polvos azules, lo compras en polvos azules, lo bueno es que al menos en ese polvo el precio no sube, hermano, solamente ya vete a la mierda, voy a ganar el evento pa' que el precio se mantenga. ¡Ja, ja, ja! Le bajó las revoluciones al de Lenny al final, ¿no? Pero sigue siendo él, ¿no? ¿Tú crees? Puede ser, la verdad. Tremenda batalla, tremenda batalla. Puede ser, siento que las del Cata eran menos originales. ¡Wow! Pero... Miren. Vente por aquí. No sé. Ahí está la señora aplaudiendo. Un replicón, te lo compro. ¿A cuánto? La señora apoyando a los freestylers más que usted, ¿de dónde está? ¡Los aplausos a todos ustedes! ¡Ahora sí! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Tonguin o no Tonguin, banda? ¡Un aplauso para The Lennyer! ¡Buena participación! ¡Un ruido para The Lennyer, sí señor! No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Es que te digo, por eso te digo, o sea... A lo mejor algunos originales, pero sí le bajó la revolución al de Lennyer. No sabe que era batalla revolución. ¿Tonguin o no Tonguin? No Tonguin. No Tonguin. No Tonguin. No Tonguin. No Tonguin. Ok, no Tonguin. ¿Y a este cuál sigue? El gran... Es... Letras. Es Letras. Y Skill. Esta batalla va a estar bien cabrona, güey. Yo le dije al Johnny, fue mi idea completamente, que el Skill se veía medio nervioso, güey. En la entrevista, güey. No, yo te dije sí. No, es mi idea, güey. Entonces... ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pero a veces los nervios te impulsan. No, nunca. Porque el día que yo no esté nervioso en un escenario, no estaré vivo, que me bajen de él. Porque el día que no sienta mariposas en el estómago, será porque mis alas ya estarán marchitas. Entiendo. Entonces sí o no. ¡Quieres las manos bien arriba! ¡Oh! 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 Buena batalla Muy bien, la neta Pero es kill por encima Pero muy bien ¿Qué piensa la gente? ¿Quién va arriba? Pónganos en el chat en este momento ¿Quién va arriba? Letras o skill dream ¿Quién va arriba? Quieren comprarme ropa A la mierda, 50 cent Este rapero quiere que lo desgarre Este gordo solo es secundario Como bizarre Como bizarre Porque él es pose Te pongo en 20 uñas Dándote de losse Dándote de losse Y te mando al estilo Cool J 14 Cool J 14 Skill hay me Estoy teniendo que enseñarte Skill shady Te estoy rompiendo el cráneo Esto es hacer breaking Y hoy a perra al embarazo Letras Hayley Letras Hayley Híjole Yo soy el que cancha a tu hija Letras Maxingas Kelly No tiene base Letras el campeón Se cayó tu kamikaze Este padre novio en él Sabe que esa es la voz Esta puta paliza No quedará entre dos Más ningún Kelly Eres vos Porque su novia es una Megafox Oh 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 Shit Porque quería con él Y se quedó con la voz Se quedó con las dos Ok Y el mejor Cierra puta boca Que este ya te mató Solo tenía un tiro Eminem me poseyó Kim Sean Bien Kim Sean De show de latas Lo de Eminem show Y ando y maté Bájate el pantalón Este marzo El madre es el P El P Espérate que la cava Yo soy Ravis Porque dicen que el pantalón Me bajaba Pero él no rima Y solo hace huevadas Pierde y se baja el Opa Letras el que hay Navas Nice El skill Definitivo O sea Iban parejones Aunque había skill por arriba Y al final Si terminó de noquear Con la de Punk y Joe ¿No? Como reyes Una Megafox Sí Punk y Joe Ahí la letra se bajó Bien duro No le entendí La que dijo Bájate el pantalón Y es el Slim Shady LP Increíble de verdad No el Marshall Mars LP No he escuchado ese LP ¿O qué güey? Vale Ok ¿Cuánto tenemos? Jurado Es una letra La de Starapoto Letra de Starapoto Ay cabrón El Kaiser Es el MC Es el MC Es el que patió Bien o qué banda ¿Tonguin o no Tonguin? Pongan en el chat Cero Tonguin ¿no? O sea Tonguin negativo ¿De dónde es ese beat güey? ¿Ese? Que suena como ¡Ujala! 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 No sé Parino Pero si lo has escuchado ¿Me suena tu chingadera? La siguiente batalla La siguiente batalla Vamos a por ella No Tonguin Cero Tonguin Tonguin Uh esa puede estar preciosa hermano Tengo el estilo que siempre te atona Y luego pues sale de arriba Y luego aquí en la zona Seguro que ella lo mata Y otra vez sabe en la lona Ah cabrón ¿Qué? Ah es una rola de la crew güey Creo que es la de Romano No te mandes papá Mucha suerte a los dos Mucha suerte ¿No es de la de Estuve ahí? Yo estuve ahí Mira que tengo flow Estuve ahí Oye ¿A quién no le gustan los problemas? Oye como la gente está bien cabrona güey Sí ¿Quién sale? ¿Quién sale? Nooo el Big del Big Shed ¿Sí? Sí Ese que es para los finales Gracias Debería más el rock Debería más el rock Para los alineadores Para los alineadores Para los alineadores Me veo un link de 4K Problemas es un error ¿Qué te estás haciendo así muchachos? Yo aquí soy decisivo Soy corrosivo Me estás viendo Que te mando hasta el destino No es amor Siente terror En pleno camino No es camino Hace el terror Volví a la película Ojalá tú sufrieras el error Quiero saber lo que me da mi terror Cometer un error Y no volver a saber Que es amor Mano El amor Es un lindo proceso Pero al final Viene el dolor Así que Tranquilo man Que esto es tu inicio También tu destino final ¿Quién quiere hablar? Esto es lógico Saben que improviso Mano No soy un cómico Soy pequeño El incógnito Pero desde ahora Yo seré Tu muñeco diabólico Seré mi muñeco diabólico Sabes por qué no me respeta Y así se pasa Y se la pasa En chancleta Sabemos que eres El diabólico No respeta Tiene la mejilla pintada Y siempre para en bicicleta Muy bien Muy bien Así que recomiendo Así que recomiendo Que hoy día No te metas Tu novia es Anabel Es una muñeca Pero cuando la ves Solo se queda quieta Pero es bandida La conozco Con iniciativa Bienvenido hermano En melodía Te causa una sensación Que no sentía Muy bien Muy bien Pero es bandida Pero es bandida Pero es bandida Pero es bandida Mi casa Toma chelvi Si viene la casa Mi gente Vamos Vamos Ese beat está bueno Ese beat está bueno Ese beat está bueno No, no sé No, porque no se No, yo por eso No, yo me conteo Y damos en Tres, dos, uno Dale Que tiendo Amor Y ser promiscuo Y débil Sería cometer un error Cuando voy a un restaurante Pido cita para dos Aunque me ven comiendo Solo siempre estoy comiendo Con Dios Yyyy Es su madre Te felicito hermano Porque tú tienes Una buena enamorada Con ella tienes Metas trazadas Pero cada vez que la invitas Siempre te sale Con agenda ocupada Pero a quien tiene Que verme enamorada Ella que está en Perú Debería de entenderlo Ella no ha venido A Red Bull Yo conozco a tu flaca Y es cool La teníamos en Enfocados Y gritaba Dame luz No entendí Dame luz Y por eso me paro De frente En la Red Bull Hablas de esto Con mi crew Pero hermano Si lo hice yo También puedes hacerlo Tú Es que así Eso se trata No importa Hombre o mujeres Se supone Que aquí Todo se puede Dale Si es que tú lo quieres Y el otro Tú lo quieres Entonces Quien es este Para decirte Que no puede Oh Nice No podemos No sé cómo Pero al final Con esfuerzo Todo lo hacemos Hermano La cosa Se te complica Hoy día Demuestro Que la región De Piuras Mucho Que es que Ica No hay más Que de Ica Yo tengo Grifa rica Mi novia Es rica Mi flaca Es rica Mi hierba Es rica Y si te lo Pregunto Y no sabes Que significa Que significa A todas Medas He traído De Ica Oh Oh Sí Se dieron Se dieron cuenta Que no lanza Poesía Solamente lanzas Tus frases De porquería Eso se debe Porque no te han dado Porros En tres días No no me alataba Ese vato está cabrón El Scraps es bueno Me eliminaron Al Gonzo Al Gonzo Diven En tres Pues me lo dan A la cuenta De tres Tres Dos Uno Tonguin O no Tonguin Manda Yo digo que no Tonguin No Tonguin Ey yo Ey yo Manos 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 Al aire Se viene El Jota Contra el Si es la que sigue O no La estoy cagando Bien machín Manda Si viene el Jota Contra Blackout O la estoy cagando Bien machín O la estoy Ustedes díganme Ustedes díganme La neta O sea Si yo Si estoy haciendo Pues ustedes Nomás cuenten Creo que la está cagando Yo no me tomo nada Perdonada Se viene un batallón Familia ¿Tenéis ganado De este batallón ¿Sí o no? Huele en eso Huele a batallón Dios mío Que se acerque La CODE Versus Jota Joy Ustedes que dicen Manda Tetra campeón O no campeón Oye oye Donde están los aplausos La bulla Tetra campeón O no campeón Manda Ustedes que comentan Cuál es su presentimiento Su sentimiento De antes De antes De antes Todo bien Todo fino Cómo estamos este año La mejor energía De todos los que nos apoyan Por ahí mi gente La buena La buena Para todos No mames Que pinche flow Tiene el J Hasta cuando habla Madre mía Empieza Jota Si quieren Si quieren Me la he puesto La gente La gente sabe Que yo soy El más pesado A mi lado Solo es un tarado Yo sigo Para seguir Creciendo Mi legado Duele 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 Su iniciativa Negro hoy te dejo Sin salida Tienes razón Las leyendas No mueren Pero si se olvidan Y hoy hoy el primer paso Que es quitarle la vida Negro Yo soy la leyenda De un mundo astral Más espiritual Yo soy la leyenda Que para leyendo Libros Para darte Un viaje astral Pero eso no sorprende No te prendes Ya ves imbécil Que tu rap nos ofende Es un estúpido Su rap no vende Le mucho Pero el idiota Nunca aprende Hijo de puta Sabes que esto aquí descalza Tú en la repulta Solo eres una farsa Hijo de puta Sabes que todo nos cansa Yo soy Héctor La voz Siempre estoy en mi salsa Oh Nice Yo soy Héctor La voz Llegó el día De mi suerte Y se acaba De trabar Esta agada Claro que J Es una leyenda Pero de trabadas Eres un demente Por eso no tienes la actitud Negro tú No encuentras la manera Es leyenda en Perú Pero una vergüenza fuera Perdóname Con el perdón de Dios Que Dios me lleve Si no le parece Pero veo arriba Al blanco ¿Qué? Eres el pedo De los contitos Que no saben detectar Las preparadas Debajo de la mesa Cada día Todo de mi ¿Quién va arriba? Pongan en este En este instante El nombre de ¿Quién va arriba? Pongan en el chat Ya, 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 ya Tres, tres, dos, uno Otra vez Estamos con toditos parados Y mismos participantes Y mismos de este lado Incluso mismo tarima Contra este fracasado En paz, sácame la espina Que me dejó en el pasado No te sacas una espina No mames, no le están gritando nada No, 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 no No, 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 no No tienes satisfacción Dale Este no da satisfacción Ahora sí tienes razón ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora tengo razón Así vas a terminar en esa posición Estás haciendo el ridículo En la improvisación Por esa razón De nuevo me voy para el campeón Dale De nuevo me voy para el campeón Y lo mismo hizo Teorema Y mire lo que pasó Estoy dando vergüenza Yo no lo canalizo Parece un gallo muerto Da vuelta en el piso Yo soy un gallo muerto Pero me cortaste el pico Y también me dejaste puerto Mano, sabes que en esta mierda Yo estoy despierto Revivo a cual de la tienda Para darles un concierto Tú fue el primero La gallina o el huevo Desde esos tiempos Tenía un conflicto de ego Esto no me dice nada Yo soy un gallo de Red Bull Él es una gallina desplumada Yo soy una gallina sin plumas Ay, Black Code Estás mirando a la luna Yo te esturo varias Tú no me tiras ninguna Mejor observa desde tu techo La puta luna Del Black, ¿no? Del Black Code Según yo, la neta Pero siento que... Tampoco fue una vergüenza, la neta Sí, no, no, no Pero más allá de eso Creo que la batalla pasada Que tuvieron fue mucho mejor No mames Pero mil veces, güey ¿Ustedes qué dicen, banda? ¿Se nos van los tricampeones en primera? El público está hablando Sí, es cierto, ¿eh? El público está hablando A ver A ver qué pasa Cuando el público Que no le quitó nada al Black Code Dice réplica Es una vergüenza el Black Code No sabemos si va a pasar, ¿eh? No sabemos, no sabemos No sabemos El jurado Si es que el jurado no va a replicar Voy a volver a situarte Señores Lo vuelo, güey Jurado Vaya tela, tío Estoy listo Te dije, no te dije Tonguinos y Tonguin Te dije, no te dije Chinga madre, cabrón Chinga madre, cabrón Se viene el patallón ¿Tonguino un chinguino o qué? Tonguino, tongazo Es una réplica Tonguino, tongo Y ella también tiene que Estar alzando las manos Dando la energía Y acaba de ganar cuatro horas Estas manos ahí, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos al aire No sé El Black Code está acostumbrado A estas cosas, ¿sabes? O sea, J yo lo amo Y se la damos entre dos Uno, tiempo Mayor Juancheca Sabes que, idiota, tú Mecas, tú te pases, boletas Yo te traje la receta En esta tierra, claro que yo soy el poeta Blanco de pierde Y yo me voy hoy como el treta Y el patrón, ¿no? Así me gané mi fama Porque antes de estar aquí En este panorama Estuve en 500 buses En la Panamericana Yo también estuve En la Panamericana Mano, sabes que vengo Desde Lima Y todos me llaman Yo también estuve Buscando mi éxito Y mi fama No soy el Black Code Porque yo no le hago drama Tú también tuviste fama Por eso tienes estilo Tú también le reclamas Si te miras lo desvino Tú tienes tu fama Tú tienes tu estilo Tú ya soñaste Déjame soñar tranquilo No, cabrón No te dejo soñarte Tranquilo Porque sabes que por el Kiko Yo respiro Por esta mierda muero Por esta mierda vivo Por esta mierda Desde mi lado Te francotiro Sí, sí Porque estoy a fuego Por esto vive Por esto vive tu ego Por esto te mueres Sí, mamá, juego Hace tiempo moriste Y hoy te mueres de nuevo Cagándome duelo yo de nuevo Siempre le he puesto mi huevo Saben que sienten presión Si es que yo llevo Hijo de puta Hoy te quedas en mis pies Y he ganado tres veces Y con esta gano otra vez Él hizo trabajo de nuevo Por su mala fe Negro te quito el estrés Justo mi rebacha contra él La venganza sabe dulce Y este día me sabe a miel Tienes que acabarla muy bien Dejarlo claro Estas batallas me encantan A mí me encantan No voy a mofar Me encantan No voy a mofar ¿Qué piensa la gente en el chat? Todos poniendo en el chat ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Esta batalla me encanta La verdad es de las personas Que más disfruto Escuchando su puto rapeo Excelso, güey Pero El Black Oat Es un punchliner nato, güey No, está cabrón Respondiendo todo al putazo, güey Harto fuego Harto fuego Todos poniendo Se están poniendo de focota en el chat Harto fuego Ahora sí La decisión Está echada Por favor Jurado Lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan a la cuenta de Tres, dos, uno Blanco Se hizo justicia, papá Bien hecho Bien hecho Muy, muy bien ganado Por el Black Oat El Jota De una batalla espectacular Probablemente la mejor batalla Hasta ahora Al menos el 4x4 Al menos la réplica Sí, la réplica me encantó Sí, estuvo muy bien La neta, güey Muy bien, la neta Así que ¿Tonguin o no Tonguin? Pero ¿No Tonguin? ¿Crees que Black Oat gane? No O sea, yo creo que Desafortunadamente Para como están las cosas Y como vi las cosas con el público Creo que lo más que le van a dejar Es ganarle a Jota No creo que lo dejen ganar La neta Me encantaría Me encantaría La neta Y luego No solo el público Los jurados No sé qué batalla O sea, había una batalla Completamente distinta A la que yo vi La neta Entonces No sé La neta Está complicado Pero no hay tetra Hay un campeón nuevo El día de hoy No Hay mi campeón también ¡Ija Almendrade! ¡Mucha suerte! A ver si el José Busta Le hace uno O no lo es un hombre José Busta Y el que Busta encuentra La verdad que esta batalla Va a dar mucho que hablar Vamos a empezar Me encanta el flow ¿Cómo le va a dar algo en Mendrade? ¿Cómo? ¿Cómo le vale verga? ¡El A! ¡El A! ¡Oye! ¡Familia! ¡Es la última de octavos! ¡Así que quiero veros darlo todo! Hasta ahorita el MVP Está cayendo el Black El Black O el... O el Skill ¿No? No lo tengo No O el Skill también Pero también se me hace que el... El... El Leme Fallas El Lema Fallas El que le ganó el Stick ¿Qué pone el micrófono? ¿Qué pone el micrófono? Mi crófono El Vicky 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 Sí, levantándome la suelta Yo entro justamente cuando antes de la cuenta Pero este rapero no lo ve Yo soy experto en el RAP Almen vino a perder tiempo O a presentarse B Yo no lo sé, mano este no lo sabe Porque este rapero es el típico de formato Se viene como novato Almen es una carta de empleo Porque vive en el formato Vivo en el formato Que me dice el fracasado Tú sabes que yo te mato, me la saco en cualquier lado El rap es un empleo frustrado Y si el rap es un empleo, él es el primer desahuciado Para mí le falta iniciativa Yo controlo la forma que quiero, freestyle de manera interactiva Él se prepara las rimas Porque José Busta viene con su hoja de vida Con su hoja de vida, este es de sorpresa Yo hoy día le voy a quitar la cabeza Almendrades es el típico de la empresa Que a todos los raperos no nos interesa ¡Ah! ¡Porque el raper es un novato! ¡Cheque de ver dos por tres! ¡Cómo es que lo mato! ¡Oh! ¡Tú estudias todos los formatos! ¡Eres un empleador! ¡Porque estás lleno de datos! ¡Soy lleno de datos! ¡Y estoy lleno de talento! ¡Los que me vienen a ver! ¡Saben que siempre me concentro! ¡Soy el creador de Facebook en el movimiento! ¡Porque tengo un empleo que comenzó como emprendimiento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Y tú quedarte en el cubículo! ¡Bien! ¡Bien! ¡El rompecubos! ¡El verdadero rompecubos! ¡El Almendrades, no? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Va arriba de Almendrades! ¡Madre mía! ¿Estás tontito o por qué no entiendes? Dios mío, ¿qué está pasando contigo? ¡Ya estoy! ¡Estás sorprendida del nivel que tiene Perú! ¡¿Dónde está la Fuente Buya, hermanos?! ¡Vamos a darle para el segundo round! ¡Ey yao! ¡Ey yao! ¡Ey yao! ¿Quién va arriba, banda? Pongan el nombre para ustedes. ¿Quién va arriba al Almendrades o José Gusta? ¡Uno! ¡Dale! Yo sé que quieren apoyarte porque eres interesante Y de hecho tú una vez me ganaste en un parque No aproveches el papel de debutante Yo también lo tuve, pero eso fue dos años antes Dos años antes Y este idiota lo sabe Obvio que le gané Y eso sí lo sabe Y hoy día se quedó en las llaves Para que revivas todos los traumas de Free Travel De Free Travel, ¿qué quiere decir? Saco la polera para ganarme a mí La ropa no te hace más No se hace más Oh. 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 Ok. Uy, no sé, güey, ¿eh? Yo lo sigo viendo de Almendraes, la verdad O sea, creo que sí, pero el otro vato clavó golpes Y se me hicieron ángulos muy interesantes, güey Muy interesante Entonces, al estar jurado y decir ¡Wow! El booster lo está haciendo muy bien Me gustan las boosters, Rhyme Pues yo creo que puede ganar No, no te quedas, no, sí, el Almendraes Pero me gustó mucho como lo hizo el booster, güey Bueno, ahora sí ¡Vamos! Coge su micrófono si te parece ¡Ay, Estancia! ¡Maravilla! ¡Jurado! Me enfocan el patrón Me lo dan a la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, shit! ¡Tenemos! En la última batalla tenemos réplica ¡Réplica! ¿Tonguin o no Tonguin? ¡Madre mía! O sea, ¿no es un tongón? ¡Tonguititín! ¡Tonguitititín! ¡Tonguitititín! Uy, pero me está gustando mucho Almendraes Y si no ganan me voy a... ¿Quieres hacerles una pregunta? ¿La está pasando bien? Me voy a poner como culto Yo creo que sí, ¿eh? Porque... La está pasando bien Pues te diré que siguiendo la línea de la batalla ¡Publico precibísimo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! O sea, empezó bien vergas y... ¿Sabes? Cuando vas para abajo todo es para impulsarte No, no siempre ¿Siempre? No Ley de vida No Todo lo que baja sube No, no todo ¿Sí? ¿No? ¡Ey! ¡Uh! Hay cosas que caen arriba ¿No? Ahora sí Toda la energía Eso Es un ejemplo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué bueno como un batapone De matada! ¿Ves? Ya no se ve en ese batón ¡Bájale arriba! ¡Yé! ¡Y te lo tenemos en 3, 2, 1! ¡Dale! ¡Ah! Yo creo que ustedes no Y yo tampoco A la firma Como me comparan con este loco Te dieron réplica Porque a ti te premian Lo que yo me equivoco Lo que yo me equivoco Que este está loco Que a él lo premian Por el esfuerzo de otros Almendrada con lo que dice Está muy loco Tiene el humo y baja Para tan grande el foco Tan grande el foco hermano Para mí otro frustrado Que fue hermanito José Y ya no estás tan motivado Ahora rapeas como un fracasado Recuerden que el efecto de sorpresa Solo funciona en octavo Solo funciona en octavo Sí ¿Qué? Porque José Busta no le va a ganar A Busta Rai Nice Es el Busta Rai Se dice que tu culo Busta Rai Qué nivelazo Las energías ahí bien elevadas ahora Yo creo que el Buz No, el Almagrad es más que nunca ¿Qué piensan en el chat? Más que nunca Más que nunca ¿Tú crees que más que? Me lo dan a la cuenta Cuando necesitan los dientes Cuando ya no quieren que pregunte Más que nunca Muy bien el José Busta La verdad me gustó un chingo Cada vez mejor nacionales de Perú Uy Almagrad es contra Contra el Black Hawk Ya es tiempo Más que yo tengo toda la carótida Una hora muy grande que sale De la alóndiga Fuerte ruido 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 Caballeros La realidad es que Sin lugar a dudas Sin temor a equivocarme Ciertamente fue una de las mejores nacionales Que he visto el día de hoy Entonces Tenemos una forma espectacular De llevar aquí las cosas Y ciertamente Me está encantando Como va quedando todo Va Los cuartos de final Quedan como Katakrist Versus Lema Faiz Diego MC Versus Este Ah no no es Katakrist La que Leí mal Leí mal Leí ciertamente mal No te voy a mentir Leí bastante mal Horrible Si exactamente Es Ramset Contra Lema Faiz Es Diego MC Contra Katakrist Es Skill Contra Scraps Y Black Coat Contra Almendrades En cuartos de final Damas y caballeros Así quedan Estas llaves Que Nos tienen aquí Ultra pendientes Jonathan Beltrán Para esto que es La gran final nacional De Red Bull Batalla Perú ¿Te imaginas que la final Sea Diego Contra Black Coat? Pues no se puede Porque el Black Coat Le va a ganar A Katakrist En la final No sé la neta Así como va la neta El Diego parece un buen Finalista La verdad Aunque El Lema Faiz Estaba cabrón La neta El que le ganó a Stick Ese vato le ganó a Stick Y para mí Le dio mejor que Diego En la primera ronda Y posiblemente Fue el que mejor Le dio en primera ronda Si quitas a Black Coat Tal vez Tal vez Tal vez Si pero el Lema Faiz Estuvo bien original Bien chingón Bien verga La neta con todo O sea no Si estaría bueno Que dejes de subestimar A los nuevos ¿Sabes? Porque en los nuevos Descansan los hombros De la esperanza De esta posible De esta posible Futuro del Freestyle ¿Sabes? Está bien Entonces Deja de subestimar Los hermanos ¿Sabes? O sea para ti Diego Yo ya no mereces Hacer nada Ganar Nada Ya Ego Ego No 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 Yo no dije eso No me dijiste Yo nunca dije Diego Para ti Diego O sea Según tu Según tu criterio Diego Ya no mereces ganar Este Si Si mereces ganar Pero no tanto Porque no es nuevo Y los nuevos Son los de hoy Los nuevos Son los que importan ¿Sabes? Mira vamos a ver La entrevista con el stick Tricampeón De Red Bull Batalla Perú Stick Tricampeón No tetra Sabemos que debe ser Un momento Pues que No te gusta No te gusta tanto Pues no perder De hecho O te mamas O te mamas Porque cada vez No se me ha vivido Cuéntanos Que se siente Ya estuvo ¿No? O sea Que se siente No en la verdad Creo que no Ya había ocasiones En la primera No se siente fatal No te voy a mentir O sea Es El escenario Que no quisieras Pasar En ningún momento Pero sabes Que las nacionales Reducen así Que cualquiera puede ganar Y eso Eso es Que cualquiera puede ganar Porque tú ganas Que bueno Que no Que siempre haya sorpresas Y que no haya algo Definido De real Quizás Es muy temprano Como para hablar Un poco De lo que es el futuro Pero Es muy temprano Y ya te fuiste Como que tu primer campeonato A tu segundo campeonato Pasaron unos cuantos años Esto también te sirve Como experiencia Y motivación Para volver a intentar No te escucho bien No quiero saber No quiero saber nada De batallas Estoy Bastante decepcionado Conmigo No te voy a mentir No pienso En lo que será El otro año O el siguiente año Todo va a ver loco Solamente agradecer A los que me siguieron El camino hasta acá Tampoco quiero decir Que me voy a retirar Porque uno no sabe Lo que va a pasar Pero estos meses Han sido muy duros Para mi En cuanto al freestyle Así que es Lo menos que quiero Enfocarme ahorita Es en el freestyle ¿Entiendes? O sea Siento que Tengo que hacer giros En mi vida Pero siempre voy a estar Agradecido Con los que me apoyaron ¿Qué te pareció Lemafays? Habías batallado Antes contra él Él es Estaba bien verga Eso se va a tono ¿O qué? Sí, es debutante Trujiliano ¿Qué te pareció Su desempeño? Nada Lemafays es alguien Que yo conozco Conozco muchos años Para mi no me sorprende Nos hemos batallado Y me ha ganado Para mi no me sorprende Aprovechó Los recursos La gente El factor Sorpresa también Es un factor En el cual Todos los hemos tenido Cuando ha sido Los primeros años Y es muy bueno O sea No le tiemblan Las piernas Para nada Entonces Siento que Trujillo Tiene una cara importante Con Lemafays Aparte de los que ya conocemos Finalmente Stick ¿Qué mensaje le darías A todas las personas Que te vienen apoyando A través de estos años En tu carrera Como freestyle Primero que me disculpen No No quería perder No Nada que disculpen Maldita sea No Es un guerrero cabrón Como le dije No la estoy pasando Nada bien Y tercero Que ojalá Algún día No sé cuándo sea Poder volver Y poder darle Lo que quieren Porque siento Que soy muy bueno En algunas cosas Que en algunos momentos En vivo No cuentan mucho Quizás en el video Cuentan más Y nada Tengo que pasar Una metamorfosis Tengo que tocar Fondo Más de lo que he tocado En mi vida Y ojalá Algún día Poder volver A este escenario Y poder romperlo Bueno yo creo que eres Un gran ejemplo De resiliencia Lo has demostrado A través de los muchísimos años Que tienes en la movida Para mí es muy importante Saber tu opinión Ya oficialmente Sabemos que No hay tetracampeonato Ni tú Ni Jota Van a lograr El campeonato Este año ¿Qué te parece Que de cara A la internacional ¿Por qué güey? Que tengamos Un nuevo representante Yo quisiera Que O sea ¿Quién va a ganar O qué pienso Lo que quieras Si quieres decirnos Quién va a ganar Yo feliz Mira yo Mi corazón Está con Rancet Con Skill Y con Black Code Ojalá que Que Black Code No le cueste El hecho De no haber nacido acá Y que la gente Lo siga apoyando Como un hermano más Porque es un hermano más Nos representa Y Skill Lo ha buscado Años Yo le he ganado Una final Se lo merecería Y Rancet Es muy amigo mío Y está en una etapa De subida Donde le vendría Muy bien Un campeonato De Red Bull Ahora El que salga Si no sale Nino de estrés El que salga Va a tener todo Mi apoyo De corazón De buena onda Cero envidia Y eso es lo que quiero decir A toda la gente Que está viendo Que si no gana El que tú quieres que gane Igual apóyalo hermano Porque pararse En una internacional Es muy difícil Y nos está representado A todos En las buenas Y en las malas 20 stickers Fui yo Y gané Y pasé Ronda en Viña del Mar Y eso es lo que le aconsejo Al que gane Que sea él Obviamente que se esfuerce Que se exija Pero que su esencia Se deje ver Porque cuando uno Muestra su esencia Le va bien Es algo que aprendió Muchas gracias Muy felices De que por tantos El chat dice que compremos el stick Y estoy segura Que lo vas a seguir haciendo Y vos felicidades Porque hemos visto El contenido que has estado subiendo ¿Cuánto? 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 Conectada Y al tanto De lo que está haciendo stick ¿Te parece un momentito? Y ahora vamos A revisar las batallas Que vamos a tener En estos cuartos de final Perfecto Quiero a ver Revisemos Que batallas se vienen En los cuartos de final Pues muy espectacular Siempre se me ha hecho tripeado Cuando entrevistan a alguien En el preciso momento Después de que perdieron Sí, no, no Oye, ¿y tú ¿Por qué no vales, verga? Ya dejé mis sueños aquí Oye, ¿pero cómo te sientes o qué? Mal Después de perder en primera ronda Mal Es que acabas de perder Oye, pero O sea, pues ya ves Que no va a haber tetracampeón Porque perdiste en primera ronda, ¿no? ¿Sí sabes o no? Sí, pero Porque también el otro güey Que tampoco También perdí en primera ronda O sea, sí Yo puse mi corazón aquí ¿Qué opinas de tu rival? Le dio bien verga, ¿no? O sea, se te pasó por encima Facilísimo No, pues a alguien que conozco Hace muchos años Arre, ok Ya Y no supiste por dónde irle Porque Es que sí está tripeado, güey O sea, creo que yo sería el peor Porque siento que O sea, si dice algo Como de Que me da frisa Creo que me reiría, güey Tú también Ah, ya, ya En Entrevistando Imagínate No, este Lo estoy echando ganas Y yo así No, pues no lo echaste tanto O sea Poquillas, no tantas, ¿no? O qué Y sé que Por ejemplo A mí me pasó ahora Que perdí con el Con el Artil El año pasado De que O sea, te bajas del escenario Bueno, no, te quedas ahí Pero es como de Oh, me está llevando la verga Sí, mono O sea, y a mí me tocó La gracia de no hacer entrevista Pues Sí, no, no Eh No, pero el Gonzo ¿Cuándo fue? Sí, el Gonzo No, pero tiramos Otra vez Pues ya me podías De tirar Porque ya tuvo Sí, no Está complicado, la neta Eh Pero la neta Las entrevistas están chidas Pues, ¿no? Vamos a ver Sigamos viendo Vamos y caballeros Sigan viendo Queen Wow Tengo algo importante Que decir a todos ustedes Ah, bueno Cuéntame Cuéntame Dilo ¿Sabes a quién quiero agradecer? ¿A quién? A la familia De Samsung Que está portando Por la movida Del freestyle Y miren lo que me han dado Un terrible reloj Con inteligencia artificial Wow Oh my God Y este gran Fonazo LC24 Ultra Gracias al Samsung ¿Dónde está La boya Para Samsung? Ajá Que tranza A mí Wow Es que imagínate Tomando unos fotones Aquí Unos fotones No, unas partículas de luz ¿Te imaginas? De cuartos De final Perfecto ¿Te imaginas Capturar Monstruos con ella? Y tomar una foto La ronda La ronda 1 Es 40 segundos Por MC Totalmente libre No me latería la nota Ronda 2 Igual No, están montados Una réplica Es 4x4 5 entradas Por MC Totalmente libre Wow Ahora Ustedes No Ustedes ¿Estamos listos Para esto? ¡Uh! Que se acerque Ramses Versus Lema Fai Esta sin lugar a dudas Puede ser Una gran batalla Ese vato Siempre tiene el fuego En la cabeza ¿Sabes cuál es su lema? Fai Fai G-G-G-G-G ¡Ale ahí! ¡Ey, oye! ¿Cómo estamos? ¿Quién se la lleva? ¡Wow! ¡El diablo! ¡Qué bonazo! Eh Pues es que Lema Fai Para mí fue Uno de los MVP Del día La verdad Hasta ahora al menos Pero ya se llegó la noche ¿Qué soy yo? ¡Empieza Ramses! Ah, ya se acordó Sus preparadas ¡Ven! ¡Uy, no, no, no! Eso dejado para la batalla Bro Ojalá reforca un poquito Chistazo ¡Uy, no mames! ¡Qué buen beat, güey! ¡Ey, yo! ¡Cuánto te final! ¡Ey, yo! ¡Cuánto te final! ¡Ey, yo! ¡3, 2, 1! ¡Campo! ¡I, yo! ¡Oh! ¡Esa vaina que es lo lógico! ¡Quieres un campeón, pero tú ya estás viendo al próximo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay algo que no tiene! ¡Y eso se llama códigos! Ok Yo soy como el sol Siempre paro solo Pero sigo brillando ¡Vamos! Yo si lo mato, el dedo con cuerda Es lo que hago, la coca y la hierba Tengo cuerdas vocales, vocales Con todas mis cuerdas Ya gané un trille Ganaré un huevón que no ganó ni mierda ¡Vamos! ¡Última! ¡Última! La última Con freestyle y en la lista suelto música ¡Vamos! Pa' toda la gente pública Te puedo ganar bailando, rapeando Con mi mente acústica ¡Déjele! ¡Vamos! 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 Oye, me está gustando esta batalla Hasta ahora me gusta más Ramset ¿Ok? Ok Para que lo tengáis muy claro y lo hagáis increíble Perfecto Pues es que a veces uno no sabe las cosas como quiere, ¿sabes? ¡Vamos! Para este segundo round ¿Dónde está la misma energía? La energía, la energía, la energía ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Allá Ok Todos estamos bien ahí ¿Estamos finos? ¡Vamos! Muy bien ¡No, no, 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 no! Ahora sí ¡Vuja, vuja! ¡Suéltala! Creo que comenzamos con él ¡Vamos arriba, batería! ¡Vamos! ¡Bruuuu! Tú sabes ¡Ey, hombre! Te agarró y te la... Ya se viste nada, pobrecito, güey ¡Eh, eh, eh! ¡No lo contes! ¡Oye! ¡Oye! ¡No vale niña! ¡Verdad! ¡Chécalo! 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 ¡Ey! ¡Tiene los temas! ¡Entró el lema! ¡Ya tú sabes, ma! ¡No tengo fuerza en escena! ¡Ah! ¡El rap me fluye por las penas! ¡Ese tiene sangre pero está con cangrena! ¡Uuuu! ¡Mira te tocó el lema! ¡Yo tengo huevos y despazo la yema! ¡Este sano dice que se creen jano! ¡Pero la final es como Tano! ¡Yo lo mato con la que 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 mo! ¡Ey! ¡Es mamá mato más! ¡Es el rapero que se involuciona! ¡Manos arriba! ¡Que yo estoy cagando tengo la corona! ¡Eleva rapea sin presión! ¡Mabiel ransexta que se presiona! ¡Recuerda a mongol que hay humo salsuna para tu Barcelona! ¡Me importa si es un equipo grande! ¡Tú sabes, hermano, que yo soy el brujo de los antes! ¡Y tú tenés cuidado con quien andes! ¡Represento al ghetto! ¡Porque me tomando no interpreto! ¡Que no sé de código! ¡Yo sí lo conozco! ¡Porque el que queda ahora te meto un doble tempo completo! ¡Viva! ¡Yo siempre interpreto! ¡Mupesla, güey! ¡Mupesla! ¡Mupesla! ¡Yo soy tu abuelo y tú eres mi quieto! ¡Cuál vamos, no me vuelvas a matar respeto! ¡Ahora va a ganar Ramcet, güey! ¡Que lo mato en medio este de vinilo! ¡Tengo la pupila y yo lo mato al pupilo! ¡Yo soy urbano para poco estilo! ¡Cállate, perro! ¡Porque tú no tienes lo que yo sí tengo todo el contenido! ¡Una mano de toda la gente! ¡Porque yo sí estoy con todos mis amigos! ¡Cabrón, yo no estoy solo! ¡Porque tú no eres mi amigo! ¡Yo no estoy solo! ¡Gue gano la Red Bull y mi familia se viene conmigo! ¡Porque yo traje a mi hijo Mateo, también a toda mi pareja! ¡Huevón, tú estás tras las rejas! ¡Tú no tienes pareja! ¡Habla de sol y usted me tiene miedo! ¡Yo nunca retrocedo! ¡Decir que yo no gano la Red Bull y es querer tapar el sol como un dedo! ¡Gue es mentiroso! ¡La boca te destrozo! ¡Que haces así baboso! ¡No, pero igual no, está cabrón! ¡Así va a tener brazos cuando yo le gane a este mocoso! ¡Oyele, Maffaiz! ¡La verdad que tú eres idiota! ¡No sé pa' qué pasaste! ¡Yo quería una final con Jota! ¡A ver! ¡Cabrón, se puede! ¡Ah, no! ¡Hoy voy a cerrarte la boca! ¡Pero no por ello! ¡Yo tengo cuentas pendientes! ¡Me espera Europa! ¡Yo ya estuve en España! ¡Ya estuve en el otro continente! ¡Hoy ganó la Red Bull y mañana te cuento cómo se siente! ¡Nice! Pues del Ramsés... Perdóname amigos, perdónenme, perdóname Jonathan, perdóname Jonathan, a mí, perdóname güey. No era la idea la verdad, pero sí salió, o sea, uno no controla el poder de Funa, de Funa cabrón, de Mufa que tiene. Empezó buena y sigue mejor. ¡Eres un palomo! ¡Gracias! Pero un palomo, yo cuando miro a un pito me lo como. Yo cuando veo a uno de lejos me asomo, porque seguramente soy el más homo. Yo cuando me iré a un pito digo, presta pa' acá. Pues sí, del Ramsés, ¿no? Sin pedo. El Ramsés merece. ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Soy la mufa de la mufa, no puedo creer lo mufa que soy, no lo puedo creer güey, no lo puedo creer, ya me voy a callar el hocico para siempre, porque no puedo creer lo mufa que soy. Ya basta, ya basta la mufa, la mufa y yo somos uno, yo soy la mufa, la mufa soy yo. Ya no voy a decir nada. El mufa soy yo. ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Oh, qué chistoso! La Red Bull la voy a ganar yo. Cabrón, tú estás feliz porque Red Bull ya te pagó. Pero yo esto lo tengo en mis genes. Y a mí me van a ver el año que viene. Sí, pero hoy en el entrego, la Red Bull me va a pagar con el respeto y su trofeo. Con su respeto y su trofeo, porque yo tengo rapeo. ¡Búrranse que a buscar empleo! ¡A buscar empleo! A mí me das un trofeo, me lo llevo y se lo entrego a mi Mateo. ¡No! Porque es de las redes, yo prometí que esto se lo dedico a ustedes. ¿No ves que el baboso y chistoso sin actitud? Menciona a San Mateo estando en Red Bull. Vale, me sé, hoy le doy agua al cielo, mi querida Milet. Ya ve, ¿qué estás hablando hoy en competitivo? Tú no eres mi amigo, aquí hay que ser competitivo. Tú ya llegaste bien lejos batallando conmigo. Buena. ¡No! Yo soy tu marido y sin la otra vida vas a joder conmigo. Yo soy tu marido, dijo. Yo soy tu marido, dijo. Pero quiere hacerme lo que me hizo Steve. Yo no soy amigo de estos puntos tontos porque le doy la mano y se pasará hasta el hombro. ¡A mi hombro! Oye, Ramera, en mi hombro te voy a cargar el día que tú te mueras. ¡Ah! ¡Leta que llegue! ¡Hay muchos amigos, va a eso por una mente verdadera! ¡Ah! ¡Yo soy tan buen rapero que el día que me muera estaré en el cajón del San Bocabero! ¡Ah! Porque yo soy peruano, te juro por mi honor que esta batalla te la gano. ¡El San Muerte se cree San Bocabero! Yo entre la vida y muerte un disco de Can Cerbero. ¡Uh! Por el rap vivo y muero antes de ser freestyler primero ser rapero. ¡Uy! Pues ya me parece muy claro, pero no voy a decir de quién hasta que se acabe. ¡No son pausas de solo Perú! Hasta que den el veredicto no digo de qué. Porque lo pienso, ya estás pegando, güey. Oye, Arcano, ¿qué le sale, güey? Vamos a darle un gran desenlace a esta batalla con los fuertes aplausos, mi gente. ¿Qué piensa la gente en este instante? Cuéntenos en el chat quién gana. Oye, pero el de antes es Tonguín, ¿no? ¿Por qué? O no Tonguín. Gracias. O sea, ¿cómo? No voy a decir nada, no voy a decir nada. Hasta que den veredicto no digo nada. Lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! Gente, lo que está tripeado es que antes se llamaría muy Ramses. Sí, sí, sí. Pero esta está bien ganada. La réplica, si evalúas solo la réplica, está bien ganada. Ah, claro, pues así se tiene que evaluar, hermano. Es porrón y cuenta hueva. Que también lo ha hecho bien. ¿Qué piensa la gente en el chat? Cuéntenos. ¿Qué batalla sigue la de Skill contra Gil? Sigue, no, sigue Diego en sí contra Catacriste, hermano. Sí, vamos a contar qué es lo que acaba de pasar aquí. Porque Lema Pais... Pero muy bien el Lema Pais, la sorpresa del día, sin lugar a dudas. Sin lugar a deudas. Ya está en semis, ¿no? Ya está en semis, güey. Lentamente, a la final nacional de Red Bull Batalla 2025. Ah, bien. Ya no es tercer y cuarto puesto. Así que acá van a dar todo de sí. Por ende, Lema Pais, el clasificado para la siguiente final nacional de Red Bull Batalla Perú 2025. Fuertes aplausos también para Ramses. Bueno, y ahora sí. Ahora, desde la victoria, Diego MC versus... ¡Catacriste! Uy, yo siento que el... 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 El rip, el rip, el rip. Bueno... ¿Quién habla? ¿Qué sé? ¿Qué? Eso. Bueno, te iba a decir que a Diego no le citaron tanto, pero creo que a Catacriste tampoco, güey. Sí, no, no, no. Y aparte que son minutos, ¿sabes? Ah, que también son minutos. Bueno, no son minutos, son cuatro patrones y cuatro patrones. Tengo el estilo de improvisaciones. Tú no tenes nada y detengo los dones. Y aparte el Diego es muy bueno en golpeando constantemente, güey. Sí, sí. Pero el Catacriste creo que mostró una frescura que me gustó. Sí, sí, güey, sí, sí, sí. Pero creo que si tuviera que apostar por alguien sería por Diego. Completamente. Pero si me dicen que ganó Catacriste, no me sorprende. Algo que dicen. No, 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 no. ¿Qué porfa? Nada. Completamente. Completamente, mente, completa en el ambiente. Lo que yo te pongo siempre es una excedente. De aprovechante, que te rompa dientes de una forma contundente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es falta de criterio. No puedo tomarlo en serio. ¿Cómo puedes ascender teniendo intereses de por medio? Fúntica. No, esa es la plaza de por medio, güey. No me importa de tu encanto. La banda no la muevas tanto. La próxima vez que rimes a tu madre. Al menos tenla desde el parco. Fúntica. Se enojó el Gonzo. Estas son las batallas que me gustan, güey. Mira la estética. Cabrón, ¿no? Pero muy por encima del catacly. Sí, creo. Creo. Piches tibios, güey. Me cago que no dicen su opinión, güey. Pero puede ser que no, ¿sabes? ¿Quién eres el catacly? El... 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 El doble tempo también se vive. Uy, no, hombre. En ese beat te mato, güey. Te mato, te mato. ¿Ves? Si así le vas a dar, ni le des. Mejor, güey. Tome el micrófono, porque te juro que Diego. Tome el micrófono, si no me ganas ese que tienes. Mira que tengo... Acércate, Diego. Que quiero leer tu perfume. Para ver las cosas que tú sumas. Para ver las cosas que tú sumas. Porque tú te asumes, hermano. No me importa lo que tú presumes. Eres Diego. Diego, porque el ego te consume. Cada que rapea siempre dice de qué bueno, pero de todas maneras no puede meterle rap. Porque cada que me mece, notate que se mea. Le hablo de velocidad. Hermano, adivina de qué. No puede rimar su incapacidad. Yo soy el único de todos los raperos que puede hacer doble tempo con creatividad. Ves, ves, ves. Pero cálmate, pero cálmate una vez. Después de la dos, de la tres, de la cuatro, de la cuatro, de la cuatro, este novato yo le dejo en seis. Ves, game. Voy a reinventar la ley. Soy el reinventando el game. De todas las formas en las cuales un doble tempo se hace como lo conocéis. Yo soy el primero. El inmóvil es este imbécil que se siente muy crazy. Yo soy tan amici. Yo voy a estar con el skill. Yo voy a estar con el Diego. Muy bien. Yo voy a estar con la cancha y ya se mueve. Y ya se mueve como Megabla descender Toda la vida estuvo bajo mi pie Y lo sé que hacer Y ahora habla que no es verdad Y ahora me está diciendo que Diego Noge es un profesional Cinco años estudiando marketing digital Para que acabe moviéndome las cuentas del Instagram ¡Cumpe! ¡Cumpe! ¡Sensacional! Entrar, tratar, mostrar, rapear En pocas palabras, G-HOP Quieren o no quieran, no es verdad Y si es muy bueno y no es verdad Voy a ganar Megabla y necesitas crear elementos paralelos ¡We have, we have! A mí se me hace del Diego, lo honesto Nada, estás bien pendejo A mí se me hace del Diego Puta madre, se me olvidó, ya dije Chingada madre, felicidades a Cataclista Me hace bien catacrística ¿Neta? A mí sí No, ya... Madre mía, chicos Manda faca seguramente que te la clavo dentro de tu cara Yo es muy fresco ¡No, ya, ya! Por eso que seguramente que te matas De por ser un ingratable Yo he visto Mientras que la una, de dos, ni tres, son cuatro A la vez Que difícil lo tienen los jueces, eh? MCAS La verdad que sí Porque esta batalla ha encendido el público Y yo sé que tienen fuertes aplausos para ellos ¿Dónde están los aplausos para ellos? Que si te dejas Muy bien En bancarrota Muy bien Muy bien, la verdad Es que no lo anotas Y seguro Mandará todo el que se me ponga en frente Seguramente que voy delante ¡Ay! ¡Ah, cabrón! ¡Catacris! ¡Ah, caracas! ¿Tonguin o no Tonguin? No Tonguin ¿No Tonguin? Para mí Tonguin Vamos a leer los comentarios ¿Tonguin o no Tonguin, banda? O sea, lo que sí es que no se me hace así como O sea, estoy flipando, de verdad Oye, pues Mufa, eh? Otra vez Mufa No Tonguin No Tonguin, Tonguin Estás empatado Bueno, todo es una persona Ahí yo veo varios Tonguin, eh? Yo también veo como Tonguin No, pues veo más Tonguin ¿Ah, sí? No Tonguin Pasada de Flows, de Ingenio, de Monch ¡Oh, Replikin! Ajá ¡Réplikin! Era Replikin ¡Skill Dream! ¡Woo! Versus ¡Escaps! ¡Uh, esta va a estar espectacular! Tengo el estilo bien gran, Mular La verdad que tiro, juro que esta va a estar en la mandíbula No me ganas aunque te des cálculos ortográficos Te rompo el orto rápido Bueno, chicos Porque cuando tuvo que responder Respondió lo que ya le había contestado No Diego propuso Catacris respondió Bueno, no, no respondió Le propuso otra cosa Manos arriba A través de la propuesta En el primer minuto En el segundo No dijo nada Flowsió Y Diego respondió al primer minuto Porque fue lo argumental Ponte pilas, va Ponte un batón nacho Yo lo dije antes Quiero que me acceder la mano Ya, ya Quiero que me acceder la mano ¡Tres, dos, uno! ¡Skill! Quiero que me acceder la mano La gente de la tarima Al que Scraps le haya repetido una rima Alce en la mano Ves que se aproxima Ay, tu verdad se convierte en una mentira Scraps, Scraps se hace demasiado grande Lo ve como la nueva cara del under Pero se las escribe y no se siente culpable Después de esto que nunca más te llame el freestyler Porque San es un populista Y aunque así dice que todos los flores lo registras Solo cambias las frases de tu pista A tu costado Force Es el mesías del freestyler ¡Oh! ¡Vean los videos y la batalla y verán que ver ficción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Me ven por el segundo, por el mundo Cuando viajan ¡Ey! ¡Eres alguno! Yo me lo fumo, lo desayuno Y eso que he venido en ayuno Lo consumo Y esa ñata de consumo Si tú eres el que jala Y yo soy el que no fumo ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Oh! ¡Uy! ¡Bien! Pero sí muy skill, la verdad ¡¿Qué?! ¡Qué buena construcción! ¿Estás pro... A ver ¿Estás pendejito? ¿Cómo estás esto? ¿Cómo estás pendejo? Pero es bueno el Scraps, ¿eh? Me hipnotizó, güey Sí, tiene una construcción verga, güey Ahora siguen, ahora siguen, ¿eh? Tienes que esto va a definir mucho, güey Si el vato puede rapear en doble tempo Como rapea en Bumba ¡Uy! En ese 20 macho, güey Ese lo pusieron al Black Code contra J En la cosa ¡Vean las panas! 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 No, qué bien, qué bien, están pelotas. Vino el de Ika para que mi capacidad lo haga vino. Así se hace, que no necesitas bien te gusta la frase. Se cerra pero me habla de el despase. Habla mierda pero no lo hace. S-K-I-W-L-P-O-N-E-E-S-T-I-L-O-I no manda a su casa pa' que se replante qué hacer. Maldito infeliz, sabes que la repetiste y que eso es así. Solo se cambia el maldito b! y piensa que esa puta mierda es free pero te pesa bastante en mí no hable de ellos, no le hables stick, no eres el mejor freestyler y menos al frente teniendo el rapper del país ¡Ejele! ¡Ejele! ¡Tú que chucha vas a representar! ¡Estos problemas, nada, nada! ¡Los problemas en la vida real! ¡Y en la vida real vamos para todo el barrio! ¡Y en la vida real me existen problemas en los escenarios! ¡Híjole! ¡Qué feo en el Mufezla, güey! No voy a decir nada hasta que se acabe ¿Tú la ves de skill o de quién la ves? No, yo la veo de scrap Yo la veo de skill Es que siento que el skill uso como... Con estos freestyles y las barras que se están metiendo Uso como seis patrones para decir lo mismo, ningún argumento Eso pasa cuando estás cagado con algo Pero es de skill Gracias, mucha suerte ¿Estás listo para ver cómo skill gana? ¡Tres, dos, uno! ¡Es grass! ¡Vamos a celebridades! ¡Y se lleva su grupo para la gran final nacional del mundo del mundo del 2021! No disculpas, skill no era mi intención, pero... ¡Que para skill, por favor! Quería ver si podía usar el poder a mi favor, pues, ¿no? ¿Tonguin o no Tonguin? Yo digo que no Tonguin, ¿eh? Yo también creo que no Tonguin, la verdad. Ahora, yo siento que se clavó el skill. Sí, ¿eh? Pues sí, pues tú no. Vamos con la última batalla de cuartos de final. No Tonguin, ¿no? Esa madre. De aquí sale el stamp. No, o sea, por van para ser el final. Todavía falta un ratón, esas pendejo, güey. A ver qué pasa. Tengo yo el estilo que detona, que sale de arriba y luego parten con la zona. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es más interesante! ¡Au, au, 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 au! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Gibberi Microphone, checa! ¡Gibberi Microphone, checa! ¡Mira cómo tengo otro planeta! ¡Tengo demasiado estilo que yo te gano cuando termine el trombo! ¡Mira que yo te habito un trombo! ¡Mira cómo yo no te canto nada! ¡Mira que yo te lo caché en la primera jornada! ¡También me lo caché en la segunda! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Uhhhh! ¡Uhhh! Tres años seguidos que el chambo me tira la escrita. ¿Por qué carajo no te picas? No es el talento que tengas. Es el tiempo que me dedican. ¡Oh! Malento, hip, gran. Tú no te puedes comparar. Quiere alejarse. ¿Sabes por qué ya no le gano el arco de Almen? Nuestros pies son la misma piedra, porque ahora soy más grande. ¡Ahhh! Llamé a mano, tú no eres artista. No puedes ganar porque no sale en revista. En return los mejores improvisan. Por eso no puedes ganar alguien que nunca hace freestyle. ¡Oh! ¡Lo siento! Es verdad porque me hizo gestos. Tres años preparando tus textos. Y en el año siguiente la nadie te compra el cuento. ¡Tiempo! Uy, se le fue, ¿no? Sí, y fue redondante, supongo. Siempre la misma huevada. Todos tienen el mismo momento. ¡Vamos ahí! ¡Cuántas multas están repetidas! Siempre la misma huevada. Todo los años! ¡Todos los años! ¡Ay! ¡Quírenme la la víctima! ¡Espeza de nuevo! Fíralos, fíralos. Fíralos, fíralos. ¡Venos! ¡Ya se encendió! ¡Ya se encendió! Uy, 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 uy… ¡Uy! ¡En ese beat! No mames Bien ¡Señor Merkel Que no te encederás, tú piensas que puedes ganar bien Pero a pesar que lo hagas, tú lo que tú puedas El opuesto a J, esa ramera Porque recicla dentro luego Papel de la azuela Yo creo que no Esa batalla a mí no me gustó A ti sí, yo creo que es equivocación ¿Sabes por qué? El AJ le ganó ¿Por qué? Reciclo las mismas Que se trabó Como el tuco le disparo con la mano en el bolsillo ¡Oh! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Yee! ¡Está pasando de bien! No sé si le ponen a prueba la mufa, la verdad. Porque me parece muy clara, pero... Muy clara del Almendrades. No, tú no eres mufa, a lo mejor trabajas diferente. No, Black Oat, Black Oat. Pero me gustó mucho cómo lo hizo Almendrades. No, lo hice muy bien Almendrades. ¿La ponemos a prueba, banda, o no? Pongan sí o no. Desarrollaste mi personaje, me hiciste un favor. Estuvo espectacular, güey. ¿La ponemos a prueba sí o no? No. Sí. No, no, no. Ok, ya vi más que no. Me caen los chicos, pues. Me imagino que ya la deben tener. Supongo que sí. Así que... Lima, acompañadme. Me la dan a la cuenta de... Tres, dos, uno... Ay, 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 ay. Yo apenas iba a decir Black Oat, xenofobia, pero... Es que... Güey, el Kaiser yo fue el que más le vi festejando qué cosas es el Black Oat. Mucho tiempo, hermano. Uno de los mejores de este país. Que nunca se le vaya el sueño. Amén para todos, hermano. A menos con este país. Me peló la vez. Y me peló la Black Oat. Bueno, güey, la neta, el Black Oat está cabrón. Merece más reconocimiento a nivel internacional. La neta. La neta. Raperos como uno sabe que para mí son así como un planeta. Hay muchas ganas. Hay razón, buena la suya. Se lo ha conseguido con esfuerzo, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Dónde están los aplazos para él? ¿Qué dijiste? La cae, dije, imagínate su batalla con skill, pero... ¿Dónde está ese ruido? Ya no se va a poder. ¿Dónde está ese ruido? Ya no quedan favoritos, ¿no? Aparte de Black Oat. Para mí el Black Oat es el favorito, güey. Ahora dije, aparte de Black Oat... Si es que no hubieran otros cabrones, porque la neta para mí es el que menos posibilidades tiene para ganar. Black Oat no va a ganar hoy, ¿ok? Black Oat no va a ganar hoy. Tengo el estilo seguro. Soy un toy. Ah... Es la T-T-T-Troy. ¡Ey! Pero qué buena batalla. ¿Será la mejor batalla de esta obra? La neta fue una gran batalla y aún así fue clara del Black Oat, la verdad, güey. Sí. Creo que me gustó más que la de J, güey. La más que el Black Oat. Sí, no. La primera de J no estuvo tan buena. La réplica ya estuvo... Es que la primera creo que el beat ayudó mucho en la réplica, pues. O sea, siento que el... Sacaba como el estilo de J, como fluido. Madafaka. Ya llegó el J, que te mata. Sí. Entonces, siento que lo hizo muy bien, güey. Pero... Pero es que Black Oat hoy está intratable, güey. No, hoy está cabrón el Black Oat, la verdad. O sea, ya es otra cosa. Eh... Siempre lo está, ¿sabes? Porque aparte el vato rapea muy bien, güey. Se nos olvida que es venezolano. Claro. Y trae el flow, irá. En la muñeca. En la mano del Tesla. Entonces, la neta, sí creo que está muy cabrón. La neta, sí tengo que decir que aún así me parece que esta es la nacional de Red Bull Batalla de Perú que más nivel veo en debutantes o en gente como de la Nusco, la neta. Sí, te lo compro. El Almendrades, pues sí me latía algunas cosas que hacía, pero la neta no tanto. Y hoy... Nah, me... Se la... Se la... Se la... La neta. Este... El M.A.F.I.S. para mí fue... Para mí es una total sorpresa. Es... Es el menor en la... Es el de menor edad. En la competencia, según yo, güey. Eh... Está cabrón. Y ya están semifinales ya. Que por cierto, los cuatro que están aquí, este... Que son el M.A.F.I.S., Catacrist, Scraps y Black Oat ya están clasificados a la nacional del siguiente año. Entonces, la neta, pues todo bien. A menos que uno de ellos gane la internacional. Podría estar clasificado de todas formas. No. Y decir, güey, quiero ir de todas formas. No se puede. Sí se puede. No se puede. Yo lo hice, güey. Sí, yo lo hice. Yo gané la internacional y dije... ¿Sabes qué? Red Bull. No, podía ir a la internacional. Y la ganó otra vez. Y volví a ganar la internacional. Yo no vi eso. ¿No viste? No mames. Está buena la película, Vela. Está buena. No, tú la película y yo prefiero el libro. No. Porque la película son para todos. No. ¿Qué más? ¿Cómo ven ustedes? Así como vieron los cuartos de final, ¿cuál fue el mejor desempeño? Lo que sí me interesa bien, cabrón, es que... Es decir, que creo que la mejor batalla de las que nos queda y la mejor combinación que se nos ocurre, que se me ocurre más bien, es la semifinal entre Scraps y Black Coat. Yo creo que va a ser un batallón espectacular. Dios quiera y les pongan algún bitcito doble tempo. Porque el Black Coat... No crees... ¿Cómo lo mato? No crees que la final entre un posible Black Coat contra... Es que no me acuerdo cómo se pronuncia su nombre. Contra el que le ganó Steve. El Emma Fies. El Emma Fies. Sí, mon. ¿Puede ser un batallón? Puede ser, güey. Puede ser. No, pero no te gusta. El Emma Fies contra Black Coat, dices tú. Sí, mon. No sé. Es que el Black Coat no solamente es ponchero, sino que tiene... O sea, su voz tiene toda la actitud del mundo y, aparte, rapea exageradamente bien. Para mí... Es el Sweet Pain venezolano, ¿no? El único que rapeaba mejor que él era Jota, güey. No mames. Aunque Scraps no rapea nada mal. Pero es más un contenido rapper, ¿sabes? ¿Me explico? ¿O no me explico? No, pero yo te estoy hablando de la final, de la posible final. Por eso, por eso. Pero, o sea, a lo que me refiero es... Para mí nadie rapea mejor que él y ya de los que quedan, nadie argumenta mejor que él. Ahora. Pero no crees que pueden usar el factor de... Sí. De no voy a dejar que un venezolano... Sí, puede ser. Puede ser, la verdad. Puede ser. Pero yo soy más peruano que tú. Eres más peruano que yo. A ver, mencióname. ¿Cuál fue el presidente que más nos gobernó? El vato... Oh, no sé. Ve, no supo. Por eso yo vengo y se la chupo. Y así le ganan en gordo, eh. Sí lo destantearía, la neta, ¿no? Mira, para mí el Black Coat de los extranjeros que he visto, de los fueranos que he visto compitiendo en un país que no es el suyo, la neta, es el que mejor veo... O sea, he visto, perdón, que se repone entre esas situaciones. O sea, para mí le ganó a Jota dos veces el año pasado, más o menos. ¿Pero y se la dieron? No se la dieron. Pero... A eso me refiero. Lo hace bien. El tema ya es que los jurados quieran ver eso. Yo, por ejemplo, veo al Kaiser votando medio rarillo. Yo al Kaiser lo veía votando muy bien hasta en cuartos. Sí. Pero, pues, ¿qué te digo, no? Este... ¿Ustedes cómo ven? A la verga. Ah, ah, ah. ¿Ustedes cómo ven? Ah, la verga. Pobre estúpido. Entonces, pues eso, güey. Yo sí creo que va a estar muy cabrón, pero pues ya veremos más adelante últimamente. Tengo el estilo punzocortante en mi mente. Arriba es verde y acá es principiante. Eh... ¿Piensas que yo soy principiante? Pero yo no soy rey. Aunque sí fui príncipe antes. Sí me gustaría que ganara Scraps o Black Coat, ¿sabes? Me parece que el de más nivel definitivamente es Black Coat y el que más posibilidades tiene de hacer en internacionales es Black Coat, pero... Este güey rapea muy bien, ¿no? ¿Quién? El Scraps. Ah, el Scraps rapea muy bien. Es que es lo que construye muy orgánico. Muy rapper, muy rapper. ¿Cómo? Porque no solo... Por ejemplo, el Alex se me hace que construye muy bien, pero no construye rapper. ¿Me explico? O sea, no... O sea, tiene una coherencia perfecta, pero no es como... Ah. Ahora, siento que este güey sí tiene más sazón, pues. Sí. Y hay muy poca gente con ese estilo. Por ejemplo, el primero que yo recuerdo con ese estilo que vi fue un vato argentino que se llamaba Sonda, güey. Sonda. Que le dio como en tres, cuatro torneos. Si no, lo voy a ver en mi puta vida. Este... Que ganó este torneo donde salió el trueno por primera vez. Bueno, no por primera vez, pero por primera vez. Este... ¿Por qué ganaste la primera vez? Porque tu mamá es hombre. Eh... La verdad siento que, por ejemplo, el Locura tiene ese estilo aquí en México. El Chávez también tiene ese estilo. Fuera de la musicalidad, su contenido está rapper. Esta suena de como... Oh, ese güey... Ese güey rapeal, a verlo. Pero sí. Así como cuando escuchas al Johnny. Ah. El revés también tiene contenido rapper. Así como el Johnny. Ah. Pues digamos que... Pues yo te traigo mi puto flow que se manifiesta. No está tan rapper, güey. No mames, güey. Te traigo mi puto flow que no se va a quedar callado, güey. Ante las injusticias del mundo, güey. Te traigo mi puto flow que se manifiesta, güey. No sé, no sé. Imagíname mi flow en una manifestación. Eh, aquí estoy. Ajá. Ya. Shhh. Es lo que te digo, pá. No sé, hermano. No sé. Tendría que pensar, la verdad. Te falta... Te falta una película de Disney. Te falta Coco. Ya. Pues igual y el J también rapea rappers, ¿sabes? Yo el J ahí lo metería. El J... Pero... Siento que Scraps lo veo todavía más así. A veces el Maho saca ese contenido rapper de... Más o menos, ¿no te gustó? ¿Sabes qué? Tengo flow. Ahí te va otra mejor. Chihuahua está lleno de eso. Eh, saludos al Terry que nos está viendo. Eh, ya decía yo que alguien está hablando muy bien de Chihuahua. Saludos al Terry. Siento que cuando escuchen que alguien hable de Chihuahua, güey. Se prende la señal. Sí, sí, sí. Eso. La Chihuahua señal. Déjame mirar. Recuerden, amigos, las semifinales del día de hoy. ¿Qué nos quedan el día de hoy? Son tres batallas y... Las semifinales son... Lemafais vs. Catacrist. Y Scraps vs. Black Coat. Dejen ya en este momento su podio. ¿Cómo queda ordenado el Rural 4? Tal y como estamos viendo acá. Y así. Saludos al Terry que nos está viendo también. Muchas gracias, hermano. Eres el mejor. Ya nos avisarás cómo te fue acá. Y así mero. Eh... Puro Chihuahua. Claro que sí. ¿Quién más? A ver. Digan un nombre que ustedes consideren que tienen un contenido rapper. El Estigma. Claro que sí. El Estigma de Chile. Definitivamente. El Bennett, por supuesto. El Bennett, por supuesto. ¿Quién más? ¿Quién más? Cuéntenos. Cuéntenos. El Force. ¿Cómo no, güey? No. Clan. Clan muy seguido lo tiene, güey. La neta sí. Damas y caballeros. Vamos a ver qué pedo con el evento. Porque... Estamos a nada. Ahí empezamos. Tengo el estilo que siempre estona. Sale de arriba y les bate la zona. Yo podría acabar con todas las personas. Voy para adelante, nunca para atrás. No retrocedo ni siquiera a las horas de rapea. Seguramente rapeo y luego pongo un mental. Te lo juro, hijo de perra. Vamos a las instrumentales. Lo fenomenal. Arriba de lo que te pongo. Arriba del fin. El MP. El MP rapea súper rapper, claro, güey. Esa. El Mike Shinobi también. Tengo que decir, tengo que decir que el público es igual o mejor que el de 2019, eh. Oh, claro. Oh, my God. Tengo estilo. Soy fenomenal. Cada cierto tiempo evolucionamos y la gente ahora tiene máximo respeto por los MCs. Oh, no. Oh, no. ¿Dónde está la boya? Tremendo. Es cierto. Pero no quiero haceros esperar más. Así que, si os parece, si te parece, vamos con el formato de semifinales. Vamos. Uno con doble tempo. Uno con doble tempo. Uno con doble tempo. Uno con doble tempo. Bueno, tenemos una primera ronda. 12 por 12. Tres entradas por MC. Dos entradas por MC. Luego, una segunda ronda. 12 por 12. Dos entradas por MC. Y en clase de réplica. Sería 4 por 4. Cinco entradas por MC. Espectacular. Hey. Espera. Yo tengo una pregunta importante. Ok. Bueno. Antes de empezar la primera batalla de semifinales. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Todo el legado está listo para la semifinal. ¿Sí o no? Oh my God. Todo el legado está listo para la semifinal. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. 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 ¡Que se acerque! ¡Lemon Files! ¡Besos de Santa Cruz! ¡Oh my God! ¡Besos de Santa Cruz! Estamos a punto de revolucionar la industria, damas y caballeros. ¡Mucha suerte! Todos poniendo atención en este instante. A ver, banda. Si ustedes están viendo en este momento, grábense. Grábense una historia. Ya saben. Eso es lo que es así, ¿no? Sí. Grábense una historia. Viendo esta gran nacional, damas y caballeros. Etiqueta nada. Arroba Red Bull Batalla. Arroba TES-LA1. Arroba Johnny Beltrán- y arroba YOW TV. Y nosotros los reposteamos. Tres entradas a lo que tiro. Yo a ti nunca te he mentido. Digo que no traes tiro. Las manos arriba, o sea, las manos al aire. Yo voy a matarte. Eres copia de Tyson. Copia. Eso es de Polina. Y que te acorde a... Tú eres parodia. ¡Ey! Cata Cris no es capaz de ser feliz. Es una rata que solo gasta su plata en Hachill, bro. Así le meto, hermano, no le metes al trill. El cura como lemas le mete al rap y al trill. Este hill no puede ganarme porque ya está cubierto. Tú sabes que a este rapero lo mando, por eso yo soy un experto. Ok. Llegó mi momento. Es la primera vez que viste este luto al muerto. Así lo que va donde está, no lo destrabo. Este rapero yo lo apago. Tú sabes que yo soy el mago. Te veo nervioso, güey. Te llamo, hermano, yo te complico. Vino con la cadera en mi perro. Le presento a Baguito. Claro de que yo ya soy Baguito. Yo le soy fiel al hip hop. Baby, llaman Hachico. Sabes por qué? Porque yo si agarro el micro. Y me quedo en el tren porque ya carrí en un micro. ¡Oh! Esto que no puede ser porquería. ¿Tú piensas en serio que ganarías? Quiero hacer una pregunta para tus tonterías. Sin saber de los demás, ¿cuántas rondas pasarías? ¿Digo lo mismo, no? Sí, lo mismo. ¿Cuántas pararías si no los conocieras? Jajaja. Su letra es pendeja. Yo soy el tren. El campeonato. Lo tomas o lo dejas. Jajaja. Ah, no está incontestable, güey. Barra, barra. Yo soy el mejor debutante. Porque soy un buen estudiante. En la vida de todos, menos la tuya. Porque tú no eres interesante. Jajaja. No es interesante. Nunca ganó una compa. Ni rompió un parlante. Jajaja. Yo te jodo. Todos rapeamos en un micro. No digas el esfuerzo que hicimos todos. Jajaja. Bien. Es cierto. Puede ser primero, pero piénsalo. Los primeros, mencionamelo y créalo. Obviamente, al menos piénsalo. Si yo no genero intereses, porque no genero préstamos. No quiero yo generarte nada. Mi rimas se basan en clavadas. Aún no lo entiendes. Porque le voy a ganar el movimiento. Voy a devolver el hip hop que perdimos hace tiempo. Oh, shit. Sí. Ok. Por favor, compren. Ah. Deba. Eh. ¿Cómo ves? El cataclis. Sí. Oye, como que tú le traes un hate al cataclis, eh. No. Vamos. Ahora empieza Cataclis. Ey. ¿Cómo es esta? ¿Cómo es esta? Igual. 12 por 12. 12 por 12. Igual. Igual. Ay. Y. Ay. 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 No, mames. Ay. No hay forma. Ay. 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 Si tienes tu mente entre tres trenes Y estos tres trenes se detienen si vienes Nene, he nacido para ser la N El N no le he conocido El incógnito lógico que siempre va a ganar Al impócrita reprimido Que yo tengo adelante Si, solamente al parecer que no lo quieren entender Es que si no lo ataco con ataque no me quieren responder Habrá dos temas para mí en la base Vete el niño, mano, darle clase Así el niño como que se nace Para freestyle el primero se nace Por eso no fluye como yo Ni tira frases Yo estoy para rapear en cualquier tipo de escenario Tú para jugar taxa y haces No tienes fluidez Mira como yo te canto con la lucidez Este rapero dice que tiene la cancha en los pies Pero más no rapeando yo soy el 10 Porque yo tengo muy fluidez Él es matón pero de San Andrés Hasta Chris de grande no basta cumplir Lo que no hiciste en la niñez Ok, muy bien Pero yo lo paso por encima Es la última vez que lo vemos Porque ya no revienta esta cabina Soy feroz, te parto a ti Partí a dos Yo no tengo todo Yo sigo la voluntad de Dios Yeah Sigue la voluntad de Dios A veces te dice que te mates Pero es su voz Y yo no le voy a acercas Un Dios que no sigue La base como yo Tal vez Dios me ayudó Y mi propósito se dio Lo bueno es que por lo menos Todo es con decoración Adivina, mira arriba para la luz Le llamo iluminación Le llamo iluminación Historia latina Las historias con la corda La luz divina Le llamo el botecho Podemos encima de aquellas personas Que no tan solamente improvisan Si no riman Si no riman Determine 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 Comparnero Eres bueno Y estás encima Pero entiende que Trujillo Siempre Cima Sara Lima No es Nava, no es Nava No es Nava, no es Nava Pero no rapea como yo Por lo que le falta mi estilo en mi flow Porque yo le meto mano de corazón Aquí le presento mano por la televisión Loco, no importa Trujillo ni Lima Hasta gana toda la nación Vamos, gana Vamos, vamos ¿Quién gana? ¿Quién gana en el chat en este instante? Todo el mundo poniendo ¿Quién? 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 ¿Quién gana? Uy, una réplica no se me hace mal ¿Qué pasaría? Vengo del flow Creo que yo votaría Catacris Pero no me nocaría Si, te entiendo Mira, hasta la gente está gritando Catacris ¿Qué te pasa si? Oye, esta que Son las epifinales ¿Sigue el black off contra quién? Contra Scrap Uy, el Scrap Cuidado con el Scrap Pues su madre Me pelaste a la verga Muy bien, la neta ¿Puedes decir algo? ¿Ganaste? No La sorpresa del día para mí ¿Es el HBD? ¿Es el HBD? ¿Es el HBD? HBD Jajajajaj La que se viene La que se viene La que se viene La que se viene, papi Madre mía Madre mía La que se viene Tú te gustó mucho chupar los penes Cuando los ves tú te tienes Ne, 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 necesitas Scraps vs. Black La batalla por la que venía Oh my God, oh my God Perfilada Es que también no subestimes el efecto sorpresa, güey No, pues no Sobre todo en Red Bull, cabrón No, pues no O sea, sobre todo en Red Bull, güey 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 En Red Bull En Red Bull Cerro, carril Cerro, carril Cerro, carril Cerro, carril Carriñoso, carranza Capranza, capriñoso ¡Ahhh! ¡Dia! Bien 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡Ahhh! ¡Ahhh! Nooooooo. Hijo de su madre, guey. No, falta ese güey, ¿no? No Falta una, ¿no? No, 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 no ¿Por qué lo empezó? ¿Quién va arriba? Puta madre Nada, ni el pedo El Scrab Para ti, ¿quién va arriba? ¿Lo digo o no lo digo? No, el Black Ode, obviamente ¡Ojo! ¡No hombre güey! Qué bonita vista Vienes cuando me pones a cuatro Cuatro riesgos ¡Estas manos! ¡Estas manos! ¡Uh! ¡No hombre, ese mío! Te acuerdas de la meta, te lo meto Porque te ha gustado el estilo Yo me siento, mira como te lo meto 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 ¡Adiós! ¡Shh! ¡Nada! ¡Nada! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Ya la verga! ¡Oye, nomás choce el... No, sí, 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 sí. ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡No! ¡No! ¡No llegas recién! ¡Hay una serpiente en tu bota! ¡Y en el Erede también! ¡Bien! Si tírala de los ojos furiosos se cae el evento No sé No, no No, no, no No, 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 no Me quiere cortar la organización Yo aún así quedo campeón Ah, súper bien 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 Yo soy tu nuevo sueño, soy la nueva pesadilla Las letras amarillas, cuando los pongo en cuclillas Ya saben quién soy, afeitense bien las patillas Consejo aparte ¿Tienes lo que tenía ahí para hacer un fucking KO? Lávense bien las patillas Porque a veces huelen feo ¿Pati? ¿Pati? ¿Pati reggaetón para mí ya? ¿Quién gana, damas y caballeros? Todos en este momento en el chat Creo que gana Black Coat, pero van al réplica Pero güey, no mames Qué pintor que tienen los brazos El Scraps es muy bueno Los dos están muy cabrones, la neta Bueno, si al réplica no me enojo ¿O tú sí te enojas? No sé, güey Yo no voy a decir nada hasta que se acabe esta madre Ya decirme nada Tengo flow también las buenas Se me hace muy único el Scraps Bueno, yo no lo clavo Esclavo a todo del giro rapero Siento que de aquí sale el campeón, güey Ya lo he dicho como tres veces Eh, pero ahora no dije nada, Cristo Ahora no dije nada, Dios Pero lo pensaste No, bueno ¿Dónde está la fuerte huya para Blanco? ¿Tonguin o no Tonguin? Yo digo que Tonguin Poquitín, Poquitín Bombín Tampoco tanto La neta del Scraps no fue muy bien Déjame ver los comentarios El Scraps rapea extremadamente bien Pero la neta Fuerte bulla para él Fuerte bulla para el La neta está bien A mí se me hace bien complicado Y casi imposible La neta dice La neta dice Tonguin, eh A mí sí se me hace Tonguin Bombín, la neta Pero Poquitín ¿Quién gana? ¿Scraps? No, para mí si no Si ya no gana Scraps Te mato, güey, la neta Aquí en vivo me vale verga La neta, yo estoy harto, güey O sea, si no gana Scraps No, no, no ¿Qué me regalo me voy a poner, güey? Yo quiero ver El Scraps o el choco crisis No, no, no Déjate de mamar Un fuerte ruido Un fuerte ruido Oye Mira que yo taco El pelo Mira que yo taco demasiado Pues Tonguin Bombín, ¿no? ¿O qué? Tonguin, guin, guin Pero tranqui Aquí respetamos a los jurados ¿Quién votó? Porque fueron dos Fue Necroz el que dio réplica Para mí réplica esa me decía De que ¿Qué onda, güey? ¿Por qué no lo dijiste? Porque si no mufaba Tengo el estilo en la rima improvisada Tú no tienes nada Tú no tienes nada Tus varas recuento de cuentos Ya Ah, yo lo sé Traigo el estilo que tenía el José José Tú seguramente no tienes nada Porque tú nunca has tenido este nivel Ah, yo lo sé Oye No sé, güey No sabes Todos cállate en los cinco, güey Fíjate que para mí El Black Coat O sea El Black Coat llevaba rapeando mejor que todo el mundo Toda la competencia Menos aquí Menos aquí Aquí no se me hizo que rapee tan verga Como el Scraps Es que este vaso está crazy y ya parece O sea, en todo caso O sea, porque le ganó Legítimamente le ganó Los jurados votaron por él Y creo que fue a puro flow, la neta Sí, güey Y me triqueé a dos, tres Ajá Porque a veces le iba Pero también es justo Se notaba y premiaban muy bien El salto al vacío que se daba Y me parecía espectacular Pero la neta La neta para mí también Se debería de Se debía de evaluar como el La capacidad argumental del Black Coat En ese sentido Siento que pegó muchas en la segunda ¿No? El Black Coat muy buena Sí Pero pues desvalidado ¿Quién era el que se pasó de la línea? Pero Pues no sé Había muchas ahí Muy chingonas, la neta No todo es métrica No, y fuera de que no todo es métrica La neta no se me hizo que O sea, al menos en cuestión de métrica O lo que se le dice la métrica Se le dice métrica La neta tampoco se me hizo que esto es todo tan cabrón Pero en cuestión de flow Si se me hizo la mejor exposición de flow Que hemos tenido en esta nacional Sin pedos Sin pedos Sin pedos Para mí está mal votada O sea, tú porque dices que es la mejor Para mí está mal votada Yo hubiera votado diferente Es una forma de decirlo Porque mal votada solo es Yo no hubiera votado así, ¿sabes? Entonces no Qué está bien y qué está mal en el freestyle Ah, pues lo que está bien Justo ese pensamiento que tienes tú Es lo que nos tiene aquí, ¿sabes? Aquí trasliendo a huevo Mal, ¿sabes? ¿Quieres ver la entrevista de Skill? Vamos a verla No, pero no tengo que ayudar, güey ¿Cómo sentiste tu regreso A los escenarios de Red Bull Batalla? Bien, hermano La verdad El año pasado vino Se sentía la vibra desde afuera De adentro también se siente esta cosa Pero estuvo bueno Perfecto ¿Cuál de las batallas te costó más trabajo? ¿O qué sentiste en tu batalla contra Scraps? Que fue una revancha Bueno, creo que esa, la verdad Porque mientras pasaban las rondas La cosa se estaba poniendo más heavy en general Pero creo que han salido bastantes buenas batallas en general Así que bien ¿Cómo te sentiste tú en general? Que a lo mejor, ¿qué crees que faltó en estilo? ¿Y cómo para llegar a una final? Tú ya has estado en una final anteriormente Bueno, sí O sea, en general no me sentí bien Creo que flaqueé en el segundo round Al final En la segunda batalla Pero O sea, es freestyle, ¿sabes? Cualquier cosa puede pasar De una ronda para la otra Pero bien Un caballero De los dos finalistas que tenemos Hay uno por el que te inclines más Mira, yo creo que en una final Cualquier cosa puede pasar Entonces, este... Los dos han tenido un gran día Va a ser el que vaya más El que juegue mejor sus cartas Es una final O sea, en una final puede pasar cualquier cosa De cara a lo que viene La carrera en el freestyle De skill en las batallas Vas a presentarte A un posible próximo año A Red Bull Batalla Sabemos que vas a estar ahí en la liga Eres el actual campeón de liga ¿Qué se viene para skill De ahora al fin de año Al próximo año? Bueno, vamos a seguir rapeando La próxima semana creo que La liga ya inicia Voy a tratar de también Seguir recuperándome Y Red Bull ahorita Bueno, ya veremos O sea, primero en la nacional Estamos ahorita Falta bastante Pero bueno Como te digo Siempre rapeando, rapeando Hasta donde dé Y nada Nos vemos en la liga ¿Sientes una espinita Lo mejor de no haber Llegado a la final hoy? Oye, creo que cualquiera Que quería de acá Quería llegar a la final Bueno, no suele llegar Si no, también ganarla Caballero, güey Caballero, es el real Sabe cómo esquivar las preguntas Completamente Al ver a los muchachos Se genera una energía ahí arriba Y lo importante es eso Y también Seguir rapeando Para crear más momentos así Sabemos que ¿Qué dijo? Y que viva Perú ¿Qué dijo? Que esto quizás haya afectado En alguna medida Tu desempeño Quizás por la poca continuidad Que has podido tener Yendo a plaza Ya sé No sé si eso O sea, balista verga Pero por qué fue No, no sé Realmente yo Me sentía la verdad Un poquito limitado Me quedó ese micrófono, güey Pero aún así Fuera de eso No sé En hater La que hará ¿Cómo es cierto? Lo debes rapear Y no jugar fútbol ¿Entiendes? Pero bueno Se hizo ahí lo que se pudo Y nada Seguiremos Perfecto Muchas gracias Por tu tiempo Esperamos verte El próximo año En Red Bull Batalla Yo creo que Tienes que volver A representarnos Internacionalmente En una competencia No, definitivamente Este campeonato Está ahí aguardando por ti Yo creo que Ya llegará Y para ustedes Que nos están viendo Desde casa Les tenemos una noticia El segundo lugar También podría llegar A la final internacional Que es el siguiente En Madrid Y ustedes Tienen la capacidad De votar por su favorito El mejor segundo En redbull.com Slash Mejor segundo A partir del 22 de octubre O sea, después de que Terminemos con todas Las nacionales Hay nombres En todo el circuito De Red Bull Batalla En todas las nacionales En torneo Centroamérica Y Sudamérica Hay subcampeones Muy 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 chéves Estoy jugando banda Estoy jugando Estoy jugando Yo lo digo Porque acá vamos De hacer A la máxima campaña Para tener allá Nuestro peruano Esteorema No, ¿Quién pone el subcampeón mexicano? El bote El bote Bote en la Inter Bote en la Inter Bote en la Inter Bote en la Inter Sí, bueno Igual tenemos Muchos buenos Segundos lugares Creo que este Internacional Está pintando De una manera Hermosa Hay participantes De verdad Con mucha jerarquía Con mucho peso Y de nuestro lado Estamos mandando A un nuevo campeón Que ya todos Queremos saber Quién va a ser Y es momento Creo que Y es momento Al nuevo campeón Nacional De Red Bull Batalla Volvamos al escenario En 3, 2, 1 Tengo el estilo que sale como... Estas haters Son... ¿Qué? ¿Las preguntas? Sí Yo también quiero demostrar lo mío Pero no puedo Mójate, no, no te mojes No te mojes Pues aquí ya vale... ¿Qué? No, todavía quiero que alguien gane La verdad Oh, ya ya siguiendo Ya valió verga, ¿no? Ok Está muy picante Dos revelaciones Dos revelaciones Oye, siento que ninguno Tiene el argumento De Catacris De la misma armada Sí Sí Es maravilloso esto Bueno Llegó el momento De explicar Cómo será El formato De esta gran final Queen Mary Ajá Hemos llegado hasta aquí Con bastante energita Energita Vamos con la ronda 1 Que será 12 por 12 Dos entradas por MC La ronda 2 8 por 8 Tres entradas por MC Y la ronda 3 4 por 4 Cinco salidas por MC Si hay una réplica Va a ser igual 4 por 4 Libre Cinco entradas Por MC Ok Bueno Vamos a pedirles Un favor a todos ustedes Sé que están con cargadores portátiles No me lo puedo Pero quiero todos ustedes Que me ayuden con las luces Con las luces de sus celulares Las luces de sus celulares A ver A ver A ver Esto tiene que ser épico Esto tiene que ser épico Que de aquí sale el campeón nacional Familia Estamos en un momento muy emocionante Todo el mundo apoyando con su luz Así Así Qué bonito Qué bonito Estoy apoyando con mi luz Ahora sí Ahora sí Venga Viene Vamos a llamar Al medio del cypher A los dos finalistas Cata Cris Diez 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 Katacris Katacris Es Craps Katacris Es Craps Aquí lo que gana es el rap Por eso yo soy como tu pack Tenemos desde Lima Freestyle La revelación Sí güey Qué tumo que pasa hombre güey El gran Katacris Matapaka Y desde Inca Dice clavas Muy adentro Oye ya no está tan mal Qué cosa Como ustedes El gran Es Craps Sí para ti eso está bien ¿Con qué crees que está la gente güey? Yo creo que con Con Red Bull Tengo el Recuerden Damos y caballeros Cualquier comentario que quieran hacer Es con el hashtag Red Bull Batalla Para que así de esa forma Podamos leerlos con más facilidad También Les recordamos que pueden Eh Qué pedo Les recordamos perfectamente Que pueden Actúa y Dios actuará Ahora sí Tiene ganas 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 Claro que sí Dios mío Tiene ganas Tiene ganas Tiene ganas Tiene ganas Inicia ganas Inicia Yo parto Yo parto Yo parto Yo parto Yo parto Yo parto Oh my god This is a fucking macho Scrubs Scrubs Es crispiano Dicen en el chat Oye Qué pedo Gracias A la cuenta de 3, 2, 1, dale. ¿Sabes por qué siguen en primera o no sé si tú representas bandera? Yo no tengo una bandera, tengo una estrella como la de Venezuela. Esta escuela no es freestyle. Si me ven que lo paso rela, se la meto a Capella y vengo y le tupo la escuela. Yo problemas colombianos. ¡Uh! ¡All right! En el mando para el distrito, para el micro y lo tomo, me lo como el chiquito. Es un delito cuando como adrenocromo, no pibito. Yo no como esas cosas, se lo dejo a los pibitos. ¡Eh! Yo en freestyle como yo lo hago, solo hago cuando sale, no me vale. Instrumentales equivalen a lo que hago, soy un mago con metales. No ven de dónde salen, pero saben que lo hago. Yo no soy un mago con metales, yo soy una persona que trabaja, que tiene habilidades. Porque mi mente siempre es la clave, las personas que tienen algo actúan por sus posibilidades. ¡Eh! Las historias si él nunca sube, habla de cosas buenas, de cosas que te sumen. Si me tiro al vacío, veo la luz al final del túnel, te tiras al vacío y la oscuridad te consume. ¡Oh! ¡Sí! Mejor siga avanzando, la vida se basa para lucharse por algo. ¿Qué piensas que por eso estoy avanzando? Por esa misma razón voy a morirme peleando. ¿Quieres que vea a la luna, a la luna al entrevisto? Y le he preguntado si cuántas veces yo he estado listo. Tú eres como la luna, pues no has perdido tu video. Y tiene una cara oculta, aunque aún no la hemos visto. ¡Oh! Y son estigmas en este prisma. Bebe la temperatura, tengo una cultura, una basura en el insta, la entrevista. Yo lo hago, no les pido que lo arrojen. Problema es solo uno, lo han visto, veanme la robe. ¡Ey! Estoy tan sudado como cuando uno coge. A él le tiro la toalla solo pa' que no se moje. Uy, pero creo que si no... Creo que le bajó a Aburzones, ¿no? Es donde menos contundente lo he visto, eh. Sí, pero también es el beat que menos juego le daba a eso. Gracias, Perú. Entonces también si vas a hablar que no sean pendejadas, ¿verdad? Gracias, Perú, por todo. Somos uno, todos somos uno. ¡Claro que sí! Dale, dale. ¡Habamos uno claro que sí, mijito! ¡Nas mames en ese beat! Te voy a meter toda la corrieta, veanme. Sí. ¡Cámbra para arriba! No, imposible. En cualquier video de tuve de tiempo te gano por mucho, güey. Oye, mira, escuchas. ¡Mada paca! ¡Mada paca! ¡Mada paca! ¡Mada paca! ¡Mada paca! ¡Soy la parca! Luego te acaba y luego te cae. ¡Manos arriba! No, sin pedos te gano. Pero fácil, güey. Pero fácil, güey. Pero fácil. ¡Oye! ¡Y se lo damos en... ¡Ey! ¡Tres, tres, dos, dos! ¡Uno! ¡Problemas el cómo, problemas el cuándo, ¡Problemas el qué, problemas el quién, problemas el todo! ¡Problemas si sale, se muere uno y el otro también! ¡Justo hablando con J afuera, nos decíamos que fue! ¡Cómo esto me iba a salir mal si es el único que se hace bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si le dicen imposible, no me hagas la mano, tú eres mi hermano y quiero que ganes! ¡Entonces no la pegue de pavo, si yo te destrabo, no me hagas esa maña! ¡Soy a ti maña, me ven como clavo! ¡Cómo lo hago y yo sé que te engaña! ¡La mente te daña, te esclavo, te esclavo! ¡Ale! ¡Clava los clavos por... ¡Ey, ey, 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 son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! Ya te trabaste una, ¿vas a trabarte otra vez? ¿Vas a trabarte otra vez? ¿Vas a trabarte después de un mes? ¿Y vas a preguntarte por qué pierdes la final por animal por no saber contar años después? ¡Ves, yo te voy a ganar! ¡No sabes la posibilidad en mi presencia! ¡Yo tengo inteligencia, por eso siempre aspiro a la excelencia! ¡Mi ritmo es potencia, tú eres los clavos de Cristo, lo he visto en su presencia! ¡Dile a Jesucito, Jesucito, su presencia, porque yo nunca he visto de su evidencia! ¡No eres nada para mí, no eres nada para el frío! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No eres nada para mí, no eres nada para mí, no eres nada para mí! Dentro de unos años van a verme siempre representando todo el suelo latino ¡Malo arriba, mano arriba! ¡Porque hoy día gana el Perú! ¡Y no mires demasiado el menor porque para España vas a seguir tú! ¡No! ¡No mires idiota! ¡Habla de terceras personas porque la primera persona no funciona en su boca! ¡Oh! ¡No se nota porque tú siempre eres un idiota! ¡Hablaste de la mujer que tenías al lado, pero normalmente porque las mujeres desenfocan! ¡Oh! Yo la dejo sola, me compro mi ron y Coca-Cola ¡Y si ella se va, entonces pues chupo a solas! ¡Oh! ¡Si no se para la rola, si él te camina y cuando se controla! ¡Metafetamina, me pide la consola! ¡Me ven como cocina esa M con las rolas! ¡Oh! ¡Te la perdono! ¡Oh! 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 ¡Metafetamina! ¡Hay personas que por la escena se dejan la piel! ¡Y no quiero dejarme en la sangre, quiero dejarme en los cuerpos también! ¡Oh! ¡Hey, Scraps acabas de perder! ¡Y no ha sido por él, ni por él, ni por él sino por mí que acabas de hacer! ¡Adivina, entiende las historias y te aturde! ¡Hay promesas que no llegan, laser que nunca se te cumple! ¡Ajá, mi teo! Híjole pues de Oye, oye Eso no es la bulla para la gran final Yo siento que No está definida No Ahora siento que este round puede voltear para cualquiera de los dos No 4 por 4 4 por 4 Ok Suelta la demandada Último round Ahora siento que si uno se le pasa de verga al otro Último round Gana Ahora no es como esas batallas de nada Haga lo que haga este güey ha perdido No, ven ese beat No, no, no Hasta cantándole a ella No, no, no Sale Scrap, sale Cataclip No lo sé, el freestyle es una opción Pa' decidir Que orgullo Que todo lo haga por ti Le voy a hacer aprender Para que vuelva a venir Hoy o que voy a volver a venir Yo a mi madre la hago feliz Y justamente por eso También estoy luchando aquí Pa' que los jóvenes de acá No se me larguen del país Entonces, ¿qué? Para ti quiere decirte España Malagradecido Si piensas que el Perú Es donde está el destino servido Ah, aún no entiendo Ya lo llevo entendido Si no está su mamá Calla, todo cobró sentido O sea, no es la verdad No hay perro que me ladre Mucho menos otro Que por la otra esquina Me cuadre Quien soy yo Soy Jesús El nuevo padre Yo digo que no soy nadie Menos Si no está mi madre No está mi madre No está mi madre Pero ya sé Hermano Tienes que clavar Todo la r.a.p Mi madre ya no está Y mi madre ya no está Y mi madre ya no está Y mi madre se fue Pero yo soy mi mamá Para cuando ella no esté No está Que ella no está No está Y ya no está ¿Qué? Yo no le creo a este Porque para mí es un payaso Si tu madre se fue y no te hizo caso Te presto la mía pa' que te dé un abrazo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Está bien contestable, güey ¿Qué crees? ¡Sí! ¡No! No, por tanto... ¡Oh! ¡Sale pa' afuera dos blondes y pierde razones! ¡Oh! ¡Quiere un abrazo de mi madre como se supone! ¡Perdón, pero mi madre no abraza segundones! ¡Oh! ¡No va a abrazarle a ti! ¡Esegundones! ¡No va a abrazarle a ese después que no campeone! ¡Pon eso él! ¡Perdón que se lo mencione! ¡Para cada problema existen mil soluciones! ¡Oh! ¡Ah, buena! ¡Ellos me están viendo igual como si te va de mal! ¡Quiero un problema! ¡Yo doy un problema y estás mal! ¡Si tu madre no está, ese es un problema real! Muy bien, muy bien. Muy bien esa, pero para mí nada, güey. Pero muy buena batalla, muy buena final, la neta, de las mejores que he visto, güey. Creo que van a dar réplica. Yo no sé, yo no voy a decir nada. No, yo digo que, o sea, yo no estoy hablando de lo que yo pienso. Yo no lo sé, yo no lo sé. Estoy hablando de cómo he visto que han estado jugando los jurados, pero creo que van a dar réplica. No sé, yo no sé, yo no sé. Pero ustedes qué hizo, banda. ¡Para cada uno! ¡Para cada uno! ¡Para cada uno! ¡Para cada uno! Puede ser, la verdad, eh. ¿Réplica o cataclip? ¿A quién Mufo manda? ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! ¡Pongan Mufo, Mufa A y yo lo intento! ¡Qué grande freestyler tenemos! ¡Mufo! ¡Muy bien, muy bien! De Gonzo Clara. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que mira, yo creo que en la primera los vi parejos, en la segunda vi mejor al cataclip. Nada más. ¿No viste mejor al cataclip? No, al cataclip. No, al cataclip. No sé, me equivoqué. Al... ¿Cómo se llama el otro? El crap. ¿Sí, verdad? El crap. Primero los vi parejos, en la segunda vi mejor al crap, y en la tercera vi destellos de los dos, wey. ¿En la tercera tuviste los dos? Vi destellos de los dos, wey. Porque ese pedo de que mi mamá te da un abrazo se me hizo bien cabrón, wey. Pero también el cierre de para... Pero luego lo remató con lo de segundones. Es que está bueno. Y el otro bato tiró a una nomás. Y el... El scrap ya había acá... En ese sentido, o sea, te puedo comprar el crap. Scraps. Scraps. Te lo puedo comprar. Te lo puedo comprar, wey. Te lo puedo súper comprar. Bueno. Pero creo que ganará réplica. Ok. Vamos a hacer lo interesante. Pero te lo compro. Gracias. Está bien. Está bien. Lo que dijiste no está errado del todo. No, nunca, wey. Yo nunca me equivoco. ¿Va? Entonces, si ganará réplica, te equivocaste. No. Yo no dije nada. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Si dijiste yo no he dicho nada. Y el acto de decir, no he dicho nada, ya implica algo. Pero lo hacer a lo que ya estás haciendo. Bueno, 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 bueno. Pero al no hacer nada, ya está así. Es que los dos se sienten ganadores, wey. Familia. Quiero que me ayudéis. Toda Lima. Todas las que estáis aquí a contar. Porque sabremos quién es. Uy, wey, me da. Wey, el que no gane me va a dar muchas cosas por él, wey. Porque los dos lo hicieron muy bien. Sí, la verdad, sí. Hicieron un gran papel, la verdad. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo pensaste, wey. Aplausos por el nuevo campeón, damas y caballeros. Tenemos un nuevo campeón peruano. Un campeón que levantó el brazo y llegó a la cima. A la cima del éxito. Ciertamente. Mira cómo está volando, wey, en el aire, wey. Porque está en la cima del éxito, wey. Yo creo que no hay nada que te haga más campeón que el hecho de que tus amigos te levanten, wey. Completamente, hermano. Oye, oye. Vamos a hacer un poquito de más. Pero, wey, no mames, me da muchas cosas por el... Por el Scrap, ¿no? Por el Scrap. Muy bien, wey. Ya quiero ver cómo se desarrolla. La neta está muy cabrón. Ojalá que siga por buenos pasos y que le siga metiendo su carrera, la práctica, porque, no mames, va a llegar bien lejos ese cabrón, wey. Me dan ganas de abrazar, wey. Tengo el estilo... Oye, ¿Tonguino o no Tonguino? Para mí, la del Scrap, la neta. Sí. Y por suficiente, la verdad. Pero, tranqui. O sea, eso vale verga. La neta, Catacris está muy cabrón. Gran representante del freestyle peruano. No, pero la gente en el chat estaba poniendo... Tonguino, wey. Catacris antes de que ya lo hubiera visto. Sí. Yo lo digo, wey. Y mira quién te va a entregar el trofeo. Ahí está. Ahí está. Fuerte, voy a parar. Nuestro último campeón. Corta. No es que se lo llevaba el Corta. No, ni me... Vámonos, mío. Mira. A lo... A lo... No te liga, wey. Es de él, wey. Déjalo, wey. Ya sé, wey. Bueno, eh... ¿Qué tengo que hacer? Ahí está. Menudo, por ti. Es por ti, por ti, por ti. También por ti. Por ti, por ti. Pasó un mexicano. Ay, por ti. Oye. Pues no. Muchísimas gracias a todos ustedes, los presentes, por haber asistido a esta gran final nacional de Red Bull Batalla Perú 2024. Muchas gracias, Queen Mary, por asistir aquí, por estar acompañándome en este lindo escenario que es Red Bull Batalla. Qué intenso, eh. Estuvo intenso, la verdad. Lo que sí, es que creo que es la Red Bull más sorpresiva que he visto. Sí, llena de sorpresas, la verdad, wey. Wey, no mames. El hecho, si me hubieran dicho... Hubo como tres sorpreses, ¿sabes? Ah, wey, va a perder Jota y Sticky en primera por una. Está súper increíble. Y felicidades al campeón Catacrist. Ha sido increíble, de verdad. Gracias también. Una fuerte bulla para Nia y demandado que sea lucido. Salud. Gracias. Demandado siempre luciéndose en cada jornada, en cada edición. Hermano, felicidades. Y bueno... Nuestro nuevo campeón, nuestro nuevo representante, yo sé que lo vas a hacer bien, hermano. Una fuerte bulla para Catacrist. Y ahora sí, nos vamos a despedir haciendo un fuerte ruido. ¡Fuerte bulla! ¡Fuerte bulla! ¡Qué espectáculo, Jonathan Beltrán, el que nos trajo acá! La realidad es que siempre es bueno levantarse un sábado y saber que vas a ver una final de Perú, ¿sabes? Porque... Imagínate el vato que se levantó hoy, wey. El Catacrist, wey. Ey. Hoy me voy a despertar y voy a ser campeón nacional, wey. Sin saber que para la próxima vez que se duerma... Va a tener un trofeo en sus manos. Efectivamente. Un día te levantaste y no sabías que ibas a hacer el siguiente champ, ¿sabes? De eso se trata el hip hop, ¿sabes? Completamente, hermano. La realidad es esa, amigos. Tenemos campeón, el señor Catacrist acaba de vencer al señor Scraps en la final de esta Nacional de Perú. Una exposición espectacular de freestyle. La realidad es esa. Me da mucho gusto porque la realidad es que esta nacional significa muchas cosas buenas para la nueva escuela del freestyle peruano, lo cual retribuye mucho más el freestyle a nivel internacional y nos deja como algunos adelantos de lo que vamos a poder disfrutar más adelante, tal vez en un par de años como mucho, por parte de esta nueva escuela. Porque lo que vimos hoy no es más que un adelanto de lo próximo que van a ser estos niños y la verdad es que quiero... Ya quiero ver en qué se convierte el buen Catacrist más adelante. Ya quiero ver en lo que Scraps se convierte en un par de años, en lo que le mafáis. Es una espectacular muestra de freestyle lo que nos dieron el día de hoy. Jonathan Beltrán, ¿qué te gustaría decir para cerrar? Lo que me gustaría decir es que creo que gente como Scraps de verdad lo llevó... Llevó al límite ese estilo como flow cero o metriquero, ¿sabes? Como más serio, güey. Y la neta me da mucho gusto por gente como él que estén siendo bien posicionados, güey, ¿sabes? Ahora se me parece que es un estilo muy cabrón, güey. La neta me llamó mucho la atención. Me gustaría verlo batallar después. Obviamente un respeto inmenso a gente como Jota, a gente como Stick, güey. Black Oat, a pesar de que no se llevó el torneo, güey. Siempre me queda como este vibe de campeón moral, güey. A pesar de que no es en la final ni siquiera sus derrotas. Sí, claro. Pero es, güey, de que ganó como dos muy... No, ¿en qué perdió? ¿en cuartos o en semifinales? En semifinales, ¿verdad? El Black Oat en semifinales. En semifinales, güey. O sea, lo vamos a volver a ver el otro año, pero la neta sí se me hacía que traía como toda esa castota de campeón. Sí, machín. La neta nos respeto para él. Vayan a darle buenas vibras, güey. Y pues nada, creo que la nueva generación pisó más fuerte que nunca, güey. Tenemos a Katakiris representando en Perú, güey. Creo que él lo dijo en una de sus barras que le gustaría batallar contra el menor. Creo que será una batalla bastante interesante. Así que pues nada, y pues muchas gracias a toda la gente que se la pasa documentando, documentándose sobre el freestyle a través de AOTV, a través del Red Bull, a través del Twitch de Red Bull Batalla. Y me informaron, me informaron, porque aquí es día de sorpresas, güey. ¿Es día de sorpresas? No me lo puedo creer. ¿Hay una sorpresa? El 12 de octubre. El 12 de octubre. Ajá. Es la nacional. ¡No! De Estados Unidos. No me lo puedo creer. I can't believe it that shit es la que acabas de decir. Si la quieren topar es a través de las redes de Red Bull Batalla. No me lo puedo creer, Jonathan. No es cierto. Suscríbanse, suscríbanse al canal. No es cierto. Espectacular, damas y caballeros. Recuerden que nosotros fuimos a AOTV. Nos vemos para la próxima, 12 de octubre, en la nacional de Estados Unidos. Si no nos siguen aquí en el canal de Twitch de Red Bull Batalla, por favor, háganse un paro. Y tírenos. Recuerden cualquier, cualquier cosa que quieran comentar. Ahí está el hashtag Red Bull Batalla. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos para la próxima. ¡Vámonos! ¡Juiscura, Jan, ¡juh! ¡Juiscura, jule! ¡Juiscura, jule!